Hola Héctor, estoy de 8 a 12, soy Norberto de Marcos Paz, zona oeste, provincia de Buenos Aires, no escucha mi historia. ¿Te puedo contar mi historia? Héctor, la radio es la mejor lejos. Se ve así. Vamos loquito. Buenas noches Héctor. Hola chiquis, ¿cómo andan? Te escuchamos todas las noches, el caminero. Te escuchamos todas las noches, de 8 de la noche a las 12 de la noche. Muy buena tu radio, suerte. Hola Héctor, buenas noches, soy de Monterande, me llamo Cintia. ¿Cómo andamos Cintia? Está muy buena la radio, la pop 101.5, buenísima, muy buena la radio, te escucho todas las noches. Hola Héctor, hola Nicolás, llegando a casa, la mirando, escuchándote. Dale que es de día, dale que es la tarde paranormal querido. Siempre te escuchamos desde que empezaste a trabajar en el canal 2. Hola, hola, muy buen programa, te estoy escuchando por primera vez. ¡Epa! Bienvenido a la Argentina. Hola Héctor, hoy te escucho desde hoy, soy Claudio Descobarco. Hola, bienvenidos a los que por primera vez se escuchan hoy. Héctor, buenas noches, muy buena la radio, te habla Franco de Lonchama, soy el chofer de larga distancia. Llegamos a las 12 y tengo que hablar a las 2.26 y estamos re cagados. Hoy llegamos a las 12 de la noche, esa es la misión, desde ahora hasta las 12 de la noche juntos. Héctor, estoy laburando, soy Ricardo. ¡Paranormal! Llegamos a las 12 juntos. ¡Vamos, loco! Muy buen programa. Bien que se comprometan de temprano. Héctor, aquí escuchando la noche. ¡Paranormal! Saludos a la migleu. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a la República Argentina. Pasaron algunos minutos de las 8 de la noche o de las 8 de la tarde en el país. Estamos en vivo en este super miércoles, 26 de enero del 2022. Desde ahora y hasta las 12 de la noche juntos con el ritual de cada tarde y noche en POP115. Bienvenidos a la noche POP Paranormal. Yo soy Héctor Rossi. ¡Hola! Mauro Campañolo, desde temprano, querido, ¿eh? ¿Cómo te ensartamos, no? Bueno, ahí está. Ahí está en la puesta al aire de POP Radio. Mauro Campañolo, un abrazo a Alejo Mona. Está de vacaciones, ¿no? Le mandamos un beso grande. Hoy me acompaña nuevamente Noel Padrón, ¿eh? Va a estar en el lugar de la Mona Carvallo. La Mona está de vacaciones también. Noel, querida, te mando un beso. En un minuto ya estamos con vos también en vivo. Iván Cano, la autor Villa Amor, están en la producción. Alejandro Persia, Javier Fábrega se están coordinando en la radio. Bueno, como te dije, soy Héctor Rossi. Ya pueden empezar a reportarse en vivo en arrobahectorlocutor, mi cuenta de Twitter. ¿Me seguís en Twitter? Arrobahectorlocutor, arrobahectorlocutor. Hoy usamos, como siempre, numeral de 20 a 24 POP Radio. ¿En qué provincia? ¿En qué pueblo? ¿En qué localidad? ¿En qué país estás con nosotros en vivo? Numeral de 20 a 24 POP Radio. Héctor, te escuchamos desde dónde. Quiero saber exactamente en qué provincia estás, en qué pueblo, en qué localidad, en qué barrio. Estamos en vivo, numeral de 20 a 24 POP Radio. Numeral de 20 a 24 POP Radio. Ya pueden empezar a enviar sus mensajes por WhatsApp. A partir de este momento dejamos de usar el WhatsApp de POP y empezamos a usar el WhatsApp Paranormal. Agenda al 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. Todo el mundo agendando el WhatsApp Paranormal. 11-27-84-1073. ¿Estás volviendo del laburo? ¿Estás yendo al laburo? ¿Estás volviendo a tu casa? ¿Estás en el bondi, en el micro, en el remis? ¿Dónde estás? 11-27-84-1073. Aprovechen ahora que todavía es de día para hacer un videíto y mandármelo al WhatsApp Paranormal. ¿Cómo se vive el ritual en esta súper tarde noche de miércoles, 26 de enero? Dale que estamos en vivo. 11-27-84-1073. Quiero tu video. 11-27-84-1073. Escuchá bien, si querés hablar en vivo conmigo, ya podés mandar la palabra vivo. Dos puntos. El título de tu historia paranormal al WhatsApp Paranormal. 11-27-84-1073. O me podés llamar directamente. Llamada telefónica o llamada de WhatsApp. 11-27-84-1073. Llamada telefónica de WhatsApp. 11-27-84-1073. Salís al aire o mandan un audio de WhatsApp o como quieran. Chicos, arrancamos desde ahora y hasta las 12 de la noche. El ritual del terror cambia el clima. Ah. Me exige menos hablar en este tono. ¿Qué quieren que le diga? Bienvenidos y bienvenidas al verdadero ritual radiofónico de cada tarde noche en la pop. Cerramos el miércoles juntos. Desde ahora y hasta las 12 de la noche. Esto es la noche pop especial paranormal. Uno, dos, ya vienen por ti. Tres y cuatro. Cierra la puerta. Cinco y seis. Agarra el crucifijo. Siete y ocho. No duermas aún. Nueve y diez. Nunca dormir. Es una época en la que escasean las ideas en televisión. Cuando los realities se repiten una y otra vez. Y las caras son siempre las mismas. Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos. Televisores que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento reduciéndose a polvo. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando. Tan siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio. Un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales. Contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Esto es. Noche Paranormal. Estás en la pop, escuchando a Héctor Rosillo. ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches. Hola, Héctor. ¿Cómo te va? Darío te habla de acá de La Carlota, provincia de Córdoba. ¿Qué tal, Darío, querido? Bienvenido. Vos sabés que te llamo porque... Gracias, gracias, gracias. Gracias. Es un honor estar acá en la radio. Vos sabés que hace un tiempo que te quiero llamar, viste, porque vine de un mundo así. Y mi mamá curandera, yo de chiquito pase por un montón de cosas. Y no sabés que hace poco, ahora unos 20 días me enfermé de COVID, empecé a estar mal, empecé a estar mal y tengo un poco de sobrepeso, tengo 47 años y me cayó mal. No podía respirar, viste, estaba en la cama y dejaba de respirar, no me asfixiaba. Pero vos sabés que en un momento esos que yo tenía, que estaba durmiendo, mi mamá murió el año pasado por COVID, mi papá murió por COVID. Y mi hermano, más chico que yo, se terminó suicidando por la falta de mi padre. Sí, sí, sí. Pero es difícil, contate esto. Vos sabés que en las noches que yo estaba mal, ellos, si no era mi papá, era mi mamá, mi hermano, yo le decía piojo, tenía 46 años, pero yo le decía piojo. Era el piojo que venían y me despertaban. Y me despertaban y no estaba respirando. Dios. Yo no estaba respirando. Vos estabas internado en un hospital. No, 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 estaba en mi casa. Ah, en tu casa. Porque en mi casa, porque yo fui, y con el tema este yo fui a la prepaga donde tenía para entrar, y vos sabés que me decían, no, tener que hacerte un análisis, tener que hacerte un análisis, o bien, porque tenés síntomas y podés tener COVID para que me atendieran. Sí. Bueno, no podía ni caminar, te juro, no podía ni caminar. Yo se me quedé en mi casa, la pasé mal, la pasé feo. Lo bueno de todo esto es que vos sabés, que no sé cómo explicarte, sentir a ellos presente, estar al lado mío despertándome en mi casa, al lado de mi cama. Bueno, escúchame, ¿vos los sentías o los veías, los podías ver a ellos? Los veía, los veía. Yo, teóricamente, estaba durmiendo, soñando, y los veía que me despertaban, y me hacía, dale, dale, despertá. Mi papá, que, viste, como todo papá, a nosotros antes no teníamos nombre, era boludo, viste. Y mi papá me hacía, boludo, boludo, me hacía. Y yo me despertaba y no estaba respirando. Entonces, ¿sabés qué hacía? Me iba y me sentaba, tengo un sillón al frente en tele, en el comedor, y me sentaba ahí un rato, y me dormía un ratito sentado. Y ahí calmaba un poco, pero cuando volvía a la cama, volvía a esto, que dejaba respirar. Claro. Dejaba respirar. Y en realidad, hoy, te quería contar cosas que me habían pasado antes en infancia, pero hace poco me pasó esto. Y no es fácil para mí, porque, ¿cómo cierre esto en mi vida? Es decir, ¿vinieron realmente ellos tres y me dieron una mano para que yo no me muera? Porque estaba dormido profundamente, el cansancio y el estado. Vos no, 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 no reaccionás, no atinás a nada. Claro. Por lo que contás, inevitablemente hubo un fenómeno paranormal muy fuerte, porque cada vez que te despertabas estabas a punto de ahogarte. Me estaba asfixiando, ¿no? Es como vos tomas aire, metiste a ojo el agua. Claro. Y decís, viste que no estás respirando, y cuando sacas la cabeza que das ese sofocón de aire, eso es lo que sentía permanentemente, que estaba, me latía muy fuerte el corazón, estaba mal, 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 mal. Y sí, llamé a un amigo mío ayer para contarle por qué, no, no, no es normal, no sé si a alguien más le ha pasado esto. No, no, nunca escuché yo que a alguien le haya pasado a tener estos sueños, estos sueños que están ahí presentes, que te están tocando, que te están abrazando. Pero, sí, me extraño un montón a mi hermano, extraño muchísimo. Pero he soñado con él, lo he abrazado, he sentido su perfume, incluso su olor. Pero vos sabés que este último fue muy presencial, muy presente, muy combinando la realidad con los sueños. Claro, claro, que no fue un sueño, seguramente. Mirá, por todo lo que contás, todos murieron hace muy poco tiempo, el coronavirus fue como muy protagonista. Seguramente fue un fenómeno paranormal. Che, te quiero mandar un abrazo y te quiero agradecer tu testimonio. Dale, otro, otro para ustedes, un abrazo grande a todos ahí. Te digo, te sigo hace muchísimo, hago temblar a todo el mundo acá con las historias tuyas, porque también las tengo en YouTube y es así, viste, tengo un montón de pibes y a todos los tengo metidos con esto. Gracias por escucharnos, che, te mando un gran abrazo. Dale, otro para vos, cuídate, gracias. Gracias, igualmente, chau chau. Bueno, así empezamos, con toda la carne en el asador, loco, con el ancho de espadas. Hoy es miércoles 26 de enero de 2022. Si querés hablar en vivo conmigo, ya mismo escribí la palabra VIVO, dos puntos, ponele un título a tu historia y envíala al WhatsApp Paranormal 11 27 84 10 73. La palabra VIVO, dos puntos, el título de tu historia al 11 27 84 10 73. Te llamamos nosotros, te ponemos al aire, contás tu historia. O me llamás vos, llamada por teléfono o por llamada de WhatsApp al mismo número 11 27 84 10 73. ¿Quién habla? Hola, buenas noches. Sí, buenas noches por teléfono. ¿Quién habla? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamás? Diego. Hola, Diego, bienvenido. Te escuchamos, escuchamos tu historia. Bueno, yo quería contar una historia que me pasó en un restaurante en el que yo trabajaba como encargado del restaurante. Bueno, era un día domingo en el cual concurría muy poca gente ahí en la zona de Recoleta. Y bueno, como yo me quería ir temprano porque trabajaba hasta las 5 de la tarde, empecé a hacer la caja para cerrar la caja y guardar el dinero y poder retirarme ya cuando ven a mi compañero de manera rápida. Entonces, fue en ese momento que había solamente una mesa de dos extranjeros, una pareja extranjera, y llega también la hija del dueño con una amiga. Bueno, como faltaba esa sola mesa para pagar, porque la mesa de la hija del dueño no iba a pagar, cerré la caja y fui a llevar el dinero grande arriba. El restaurante tiene tres pisos, está en el tercer piso de la oficina. Y cuando llego y estoy guardando el dinero, siento un grito muy fuerte de una chica así como de película, un grito de desgarrado. Cuando, en ese momento, llamo por teléfono al interno de la cocina, le pregunto a los cocineros si es que había pasado algo, me dicen, no, escuchamos solamente un grito y no sabemos qué pasó. Agarro el teléfono de vuelta y llamo al interno del salón, donde estaba un camarero que, bueno, que la atendía, que sabía hablar el idioma a la gente esa y a la otra chica, que solamente había un camarero que se quedaba de guardia. Me dice que, bueno, que una de las, la amiga, la hija del dueño, había visto una imagen en el espejo, que era con, se prendía, en el baño se prendía la luz, cuando uno se movía, tenía ese detector de movimiento. Y las chicas, parece que estaban ahí peinándose, se cortó, o sea, se bajó la luz, y en ese momento se vuelve a prender cuando ellos se mueven y había una imagen de una mujer más al lado de ella. Entonces esta chica gritó muy fuerte y lo escuchó la pareja de abajo también. Entonces en ese momento, bajo, y me piden la cuenta los extranjeros. Cuando piden la cuenta, se quedan hablando con el camarero. Y este camarero, le pregunto, che, ¿qué te dijeron esta gente? Y me dice que, bueno, que aparte de preguntar qué era el grito, qué había pasado con la chica que se tiró por la cejalera. Y no había ninguna chica que se había tirado por la cejalera. Entonces, bueno, quedamos asustados. Yo después me vine acá a mi casa, le conté a mi familia, y bueno, nada, solo eso quería compartirlo en el radio, que la escuchamos todos los días. Gracias, che. Y quería aprovechar para mandar un saludo a la gente del restaurante Rigoletto de Recoleta. Bueno, loco, manden algo, hermano, para comer, querido. ¿Qué nos pueden mandar? Dale, dale, dale. Yo ya no trabajo más, pero quedate tranquilo que le voy a decir al encargado que quedó, que es mi amigo. Claro, por favor, decir que para Paranormal nos manden empanadas, algo que sea fácil. Dale, dale, buenísimo, ahora yo te hago llegar algo. Dale, te mando un abrazo, cuídate. Otro igualmente, chau, chau. Chau, chau. Estamos en vivo y así empezamos. La noche de Pop Paranormal. Lo de la comida de verdad, escúchame. Es lo más verdadero que vas a escuchar hoy, el hambre que tenemos acá. Iván Cano, Lautaro Villamor, Campañolo. Si llega a venir algo ahora, me avisan, me mandan un WhatsApp. No se hagan los boludos, me dicen, me que llega algo. Bueno, cómanlo ustedes, obviamente, cómanlo ustedes, chicos. 11-27-84-1073. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andrea y quería contar algo que me pasó hace varios años, ocho más o menos. Nada, una noche soñé que mi suegro estaba en la habitación y entró yo a buscar algo y me dice, mi negra, no puedo salir de acá. Y fumaba y fumaba. Y entonces yo le decía, pero, pa, ¿qué haces acá? Venimos de tu velorio. Sabés que lo escuchamos ayer en vivo, hablé con ella. Ayer hablé en vivo. Perdón, si alguien no escuchó la historia, busquenla en YouTube. Ahí están todos los programas. Digo, para no ser reiterativos al aire. Sí, adelante, pasen. Hola, Noche Paranormal. Me llamo Carmen, de San Luis Capital, y es la primera vez que me comunico con ustedes. Hola, Héctor. Bueno, mi historia fue en un garaje, en 2005 aproximadamente. Me disponí a dormir y sentí un ruido muy fuerte. He estado con mis ojos cerrados. Y de repente sentí que un animal me caminó por el cuerpo. Un espanto total. Y ese animal estaba como muy cansado porque jadeaba, jadeaba mucho. Sentí su respiración. Un miedo tremendo sentí. Hasta el día de hoy no me puedo olvidar. Bueno, un beso. Antes, este, quisiera saber si algún entendido me podría explicar qué bestia podría haber sido. Porque la duda está desde hace años. Ahora sí. Un beso grande. Hashtag de 2024. Pop Radio. ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Te habla Norberto. ¿Qué haces, Norberto? Te escucho, loco. Escucho tu historia. Bueno, Héctor, te cuento. Bueno, yo soy docente. Vivo acá en Marcos Paz, en la oeste. Te voy a contar una historia que me pasó en un campamento con una escuela. Hace más o menos cuatro años atrás. No voy a decir el número de escuela porque sería muy evidente. Pero bueno, esto fue un campamento que hicimos a Ramallo. Con un grupo de docentes. Dos cursos fuimos. Y bueno, la verdad nos tocaron días muy feos. Entonces, fue de tres días, pero con mucha lluvia. Esto que te voy a contar pasó casi al final del campamento. Ya era la última, el último día, ya para volver. Nos fuimos a hacer la última recorrida con el grupo. Y nos fuimos a realizar la vuelta obligado. Ese día llovía bastante, llovía mucho. Bueno, llegamos a la vuelta obligado, ya era tardecita. Vamos a ir a cinco de la tarde. Y una de mis compañeras, profesora, me pide que cuando llegamos al lugar que le saque una foto. Justamente no llovía mucho y bueno, se dio la ocasión que le saqué tres fotos. Posando hacia el río, ¿no? Bueno, después volvíamos bajo lluvia. Y cuando empecé a ver la foto, estábamos viendo la foto, me dice, ah, mirá este perro que salió. Y la verdad, cuando yo miro la foto me sorprendo totalmente viendo el perro que salió detrás de ella. Que no estaba cuando le saqué la foto. Era un perro que le llegaba a la altura de la cintura, grande, color negro y con ojos rojos. Mirándola. La verdad quedamos... Yo quedé shockeado y la profesora, no te imaginas cómo quedó. No lo podía creer cuando le dije que no había nada detrás de ella cuando yo le saqué la foto. Bueno, volviendo para allá, para la escuela. La verdad que el suceso que pasamos también en la ruta fue bastante feo. Porque llovía bastante. Y bueno, el micro termina en una de las rutas 6 que tenemos de regreso. Termina saliendo de la ruta, patinando y casi tuvimos un accidente feo junto con los chicos. La verdad, no me olvido más de eso que pasó. La verdad, tuvimos suerte porque pudimos sacar a todos los chicos antes que pasara algo mayor. Dios mío. La verdad que fue un suceso terrible que vivimos con este grupo de docentes también y con estos chicos. Que nos quedó hasta el día de hoy. Yo no lo puedo creer lo que tuvimos que pasar. Y la verdad que fue terrible el suceso. Tanto la foto que esta profesora quedó mal porque después renunció al cargo. No sé qué le pasó, ¿no? Quedó mal, quedó triste por esa foto. Y con el suceso que pasamos con los chicos a la vuelta con la ruta también fue bastante trágico. Podría ser mayor todavía. Pero tuvimos suerte que no... Se salió del carril el micro, patinó. Y bueno, quedamos ahí en la deriva sacando a los chicos con gritos. Pero bueno, por suerte no pensé nada. Gracias por compartirlo. Sí, sí. Después tengo otras también que luego te voy a contar. Dale, dale. Te esperamos. Te mando un abrazo. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Vivo dos puntos, el título de tu historia al WhatsApp Paranormal 11 27 84 10 73. Noel Padrón, con nosotros y en vivo. Hola Noel, bienvenida. Hola Héctor, hola Paranormales. Buen miércoles, ¿cómo están? Acá sigo cubriendo a la monita, acompañándote a vos Héctor y escuchando obviamente las historias. Que nos cuentan ustedes, como siempre, a través de nuestro WhatsApp Paranormal 11 27 84 10 73. Recuerden que pueden buscar a Héctor en sus redes, escribirle a través de Héctor Locutor OK en Instagram, arroba Héctor Locutor en Twitter. Y nuestro hashtag, el de la noche paranormal. Hashtag de 20 a 24 pop radio. El programa y toda la programación de pop la pueden escuchar en vivo a través de nuestro canal de YouTube, pop radio 115. Así lo buscan. Vamos al tema de hoy. Hoy hablamos de gente que se comunica con familiares, amigos, tal vez conocidos, que dejaron este plano físico, pero que a través de distintos recursos se comunican desde el más allá. Tal vez para cerrar un círculo y decir cosas que no se llegaron a decir cuando la otra persona estaba viva. Tal vez para sentirla más cerca, tal vez por medio de señales o mensajes sutiles incluso. Son varias las personas que aseguran haber recibido señales del más allá de un familiar que falleció o tal vez de un amigo. Una de las personas que reveló hace poco que se comunica con su padre ya fallecido es la actriz y conductora Carla Conte. Ustedes recordarán, el padre de Carla Conte falleció en julio del año pasado. Fue por una complicación a causa del COVID y fue ella quien contó en primera persona en una entrevista por qué se sigue comunicando con él y a través de qué medio lo hace. Vos también nos podés contar tu historia paranormal. Si pudiste alguna vez comunicarte con alguien que ya no está en este plano, nos podés mandar tu WhatsApp al 11 27 84 1073. Y acordate que también estamos en arrobapopradio1015 acompañándote hasta la medianoche, esperando que nos mandes tu mensaje, que nos cuentes tu experiencia. Así compartimos a través de este programa tus inquietudes, tus vivencias y también las nuestras. Acá, hasta la medianoche, en la noche paranormal. Contanos tu historia paranormal, en vivo, llamando al 11 27 84 1073. Grabala en audio y envíala por WhatsApp al 11 27 84 1073. Hola Héctor, soy Omar de Florencio Varela y te cuento que tengo a mi hijo que juega en la primera defensa y cuenta que cada vez que ellos concentran y duermen ahí en la pensión, cuando estamos jugando en la play, se apagan las luces, se prenden y se escuchan gritos, queda en bosques queda eso. Así que, bueno, pasa eso ahí y cada vez que están los chicos ahí, se cagan de miedo los pibes. Bueno, te mando un abrazo y, bueno, espero que me pasen el audio. La noche de pop es paranormal. Hoy es miércoles 26 de enero, prácticamente ya está oscureciendo del todo. Hoy hay Historia Central Estreno. Yo les propongo que suban el volumen, porque este es un adelanto. Esta es la historia real de El Árbol de la Muerte, en primera persona. Mi nombre es Gerardo y vivo en Ciudad del Este, República del Paraguay. Me vine a vivir aquí hace 20 años, desde Longjams, en la zona sur del conurbano bonaerense. Mi madre emigró a Argentina, pero el resto de la familia quedó allá y a mí, sinceramente, no me estaba yendo bien durante la última época. Al principio, alquilé una casita cerca de la familia y me dediqué a pasar cosas en la triple frontera, tanto a Foz de Iguazú como a Puerto Iguazú. Después enganché trabajo con otro argentino y hacíamos recorridas turísticas, tanto allá como en Ciudad del Este. Como les contaba, esa época era puro trabajo y nada de vida, hasta que logré hacerme un piso de dinero para poder disfrutar un poco más. Emigrar es muy difícil. Hoy la comprendo más a mi madre. Ni siquiera salía a un bar a tomar una cerveza en esa época, aunque nunca faltaba la turista que venía de vacaciones sola o con amigos y amigas y le atraía la desfachatez argentino-paraguaya. Dos años después de haber llegado a Ciudad del Este, ocurrió una terrible fatalidad. Mi abuelo Saturnino murió en su casa de un infarto. Tras velarlo, mis tías me aconsejaron mudarme allí, ya que no tendría que pagar alquiler y de paso la cuidaba de caerse abajo. Vieron lo que ocurre con las casas cuando quedan solas. Es como si fuesen perdiendo vida, como si muriesen poco a poco. Más todavía si esa casa es vieja, como era en este caso. Dos meses después ya estaba instalado ahí. Lo que más me extrañó de todo era que todas las plantas estaban secas. Absolutamente todas. Hasta un cactus altísimo que ni siquiera necesitaba cuidado. La saqué una a una. Lo único que había sobrevivido era un ombú bien grandote que de lo viejo que sería parecía estar desde la época de la guerra de la Triple Alianza. Poco a poco fui plantando en el patio aquel, bastante grande por cierto, diversas plantas, pero ninguna duraba más de un mes. Pensarán que tal vez no las cuidaba o que era la tierra, pero no era así. Las regaba, les daba el sol y las casas de alrededor tenían la misma tierra y sin embargo no les pasaba lo mismo que a mí. Tenían todo florecido. Me cansé entonces de tanta planta y dejé que solamente el ombú estuviera allí, imponente y antiguo, como la mismísima humanidad. Pocos meses después, pasé por la puerta de una veterinaria que tenía un cartel en el que ofrecían en adopción gatos y perros callejeros. Ingresé a preguntar y me dijeron que si era capaz de cuidarlos bien, podía llevarlos. Me llevé conmigo un gato y dos perros, todos mestizos. Estaba feliz de tenerlos conmigo. Los llamé camarada al gato, no me pregunten por qué, pero ese gato tenía cara de ruso y negro y manchas a los perros. La felicidad que tenían en esa casa con un patio gigante para ellos tres, no tenía nombre. Yo seguía con mi trabajo, no aflojaba. Por suerte seguía en sociedad con este argentino que vivía en Foz y se nos había sumado otro que estaba en Puerto Iguazú. Movíamos gente de una frontera a la otra y cada uno tenía asegurada, por decirlo de cierta manera, su zona. Andrés no se movería de Brasil, Juan tampoco de Argentina y yo mantendría Paraguay. Eran nuestras zonas. Solo un adelanto esto, pará, chabón, pará. Dale, Héctor, me la dejaste picando. Recién empezamos, súper tarde, noche de miércoles, quédense con nosotros. Numeral de 20 a 24 Pop Radio, numeral de 20 a 24 Pop Radio. Vamos en vivo hasta las 12 de la noche. Bienvenidos. Hasta la medianoche. Escuchás a Héctor Rossi en la noche paranormal. 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 Esta noche escuchás voces. Aunque estés solo. Estás en la noche paranormal. Hasta la medianoche. Héctor Rossi en la Pop 101.5. ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches. Hola, Germán habla. ¿Qué haces, Germán? Bienvenido, che, te escuchamos. Escuchamos tu historia. Bueno, bueno, bajo la radio que está la radio en alto. Baja la radio y escúchame por el teléfono, loco. Hacele caso, por favor. Sí, le hago caso, le hago caso. Muy bien. Mirá, con un amigo, en el 2016 un amigo de hace un montón de tiempo, falleció, ¿no? Pero en el 2017 ya tenía problemas, en el 2005, en el 2010. En el 2017 yo hablo porque tenía un perro que había sido de él y se murió el perro. Y le cuento, me dice, se puso mal porque siempre hablábamos, siempre le preguntaba del perro a Tila. Y a Tila, ¿cómo estaba? ¿Qué su madre? Mirá, falleció. Bueno. Eso fue en junio. En julio me llama el... Junio, el día del padre, el 19, algo así. Y en julio, el 5 de julio me llama su pareja y me dice, Germán, se acaba de caer, Tito. Roberto se cayó, estaba mal, se descompuso, arrancaba de espuma. Venía como 3, 4 años, yo no sabía que estaba tomando unos cócteles horribles de pastillas. Llamá a la ambulancia allá. La chica cada vez que le pasaba algo así se descomponía, lo arreglaba un poco y seguía. Bueno, se llamaba a la ambulancia, no sé yo, a las 12 de la noche eso, se murió. Se cagó muriendo ahí, mal. Dios. Y bueno, no se tardaron en ir a buscar, un montón de cosas, porque se murió de ese modo. Entonces de ahí lo llevaron a la morgue. Y yo... Él me había dicho que se había puesto mal después, entre que se murió el perro y se murió él. Él me contó, en un momento lo llamo, me llama él, y que se había puesto mal, lo había dejado mal, amor de Atila. Bueno, se murió, fui al entierro. Pasaron un par de días porque, bueno, así como digo, fue a la morgue. Vieron de acá para allá, lo entregan y, bueno, fui directamente al entierro. Un día horrible de lluvia, todo. En Banfield, en Loma de Zamora. Y de ahí, bueno, vamos al entierro, éramos cuatro. La pareja, el hijo, un amigo y yo, dos amigos. Bueno, unas palabras para Roberto. Y bueno, nos fuimos a la casa. Un día horrible de invierno. Vino, helado, llovizna, frío, todo de terror. Vamos a la casa a tomar algo, un café con leche, con unas galletitas al mediodía. Y bueno, y hablando, sí, yo sabía que teníamos las canillas de la cocina. Y de molesto me pongo, te encuentro de todo, abajo de la pesada. Encontramos otros muertos, envases de petacas, montañas. Digo, no, bueno, y le digo al hijo, y al hijo con 15 años, así, y a la pareja. Pero mirá, Roberto se murió, pero dudo que se quiera haber muerto. Dudo que se saque de morir, o sea, que tranquilamente va a estar por acá. O sea, si hay algo raro, así nos asusten. Les digo, le termino de decir eso, estaba el celular de él, arriba de un bafle. ¡Fa! Despedido con un metro, al Zopi, estábamos yo solo hablando. ¡Tac! ¡Dios! Al piso, digo, no, ahí está. Ahí está el Robertito, le digo, Roberto, querido, bueno. Así, así nomás, así de corta. ¡Qué bárbaro! ¡Empresionante! ¡Qué bárbaro! Gracias por compartirlo con nosotros. A vos, gracias. Muy bien, un abrazo. Gracias. Otro para ti. Estamos en vivo, ¿eh? Con historias reales. Seres queridos que ya no están y que se siguen manifestando, ¿no? Como contaba este amigo. Héctor, muy buenas noches para todos. Te cuento, una noche, vinimos con mi mujer e hija de una fiesta, eran como las cuatro de la mañana. En invierno, yo no tenía garage y alquilaba una cochera a nueve cuadras y lo iba a guardar. Mi señora me dice, no vayas, déjalo arriba de la vereda, a ver si te pasa algo cuando volvés. Le dije, ¿qué me va a pasar? No me va a pasar nada. Entonces, voy. Era un falcón. Fui, lo guardé y cuando cerraba el portón de la cochera vi un perro blanco sentado. Lo acaricié porque me gustan mucho los animales y me acompañó a las nueve cuadras al lado mío. Llegué a casa, se sentó en la puerta, le dije a mi señora que me esperara levantada, que le diera algo de comer al perrito. Que me acompañó hasta ahí. Cuando salió a darle, no estaba más. Fuimos hasta la esquina, ¿eh? No estaba más. Me dijo mi señora, che, no está. ¿De qué color era el perro? Le dije, blanco. Bueno, me dice ella, era un enviado de Dios. Porque algo te iba a pasar. Yo le dije que no había nadie, que venía solo caminando con el perro. Al otro día nos enteramos que robaron y le habían dado un puntazo a una pareja. Todo pasó en el mismo camino. Y yo no vi absolutamente nada porque creo que ese perro fue mi ángel. La historia es real. Hola Héctor, ¿cómo estás? Mi nombre es Eduardo, soy chofer de aplicación. Bueno, te comento lo que me pasó la otra vuelta, dos semanas, el sábado, el día de la lluvia. Venía por General Paz y se me viene a la cabeza Cacho Castaña, ¿viste? Y a mi abuela le gustaba mucho Cacho Castaña. Y bueno, busco en una plataforma para escuchar música, pongo Cacho Castaña y me suena el tema. Y yo digo, porque a mí también me gusta. Y digo, no, escuchá que te mazo, vieja, digo. Y yo en la mano tengo hasta todo el nombre de ella. Un ave con una rosa, el nombre de ella y la fecha de nacimiento. Y bueno, cuando dije así, escuchá que te mazo, vieja, siento como un frío en la mano izquierda donde tengo el tatuaje de ella. Y que me grisó toda la piel desde donde empezó el tatuaje, todo por el brazo izquierdo, continuó por la espalda y terminó por el brazo derecho. Fue todo por parte. La verdad que fue increíble. Y nada, cuando me pasó eso, sentí como que me estaba protegiendo y nada, me emocioné. La verdad que fue hermoso. Bueno, fue eso lo que me pasó, lo más raro que me pasó. Te banco a full y la radio está buenísima. Gracias, loquito. Ya subimos el video a Instagram. Un oficial de policía detiene a un auto, se baja el oficial y pasa algo muy extraño. Claro, no sabemos si el video es real o es un video fake, pero aparentemente salió de la deep web, de la web profunda. Yo te invito a ver el video que ya subimos al Instagram de Pop, que es arroba popradio115. Metete ahora, arroba popradio115. Mira el video, dale un like, comentalo, arroba en los comentarios a tus amigos o amigas que sean fanáticos o fanáticas del fenómeno paranormal. El video ya está en el Instagram de Pop, arroba popradio115. También lo subí a mi cuenta de Instagram, que es arroba Héctor Locutor OK. Seguime en Instagram, arroba Héctor Locutor OK. Dale que recién empezamos. Si estás volviendo a casa, si estás transitando por alguna de las ciudades de Argentina, seguime ya mismo en Instagram, arroba Héctor Locutor OK. Tengo la tilde azul de cuenta verificada. Mandamos un mensaje privado, Héctor, te sigo desde hoy. Arroba Héctor Locutor OK. ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Te contaba, yo lo había mandado anteriormente, no me lo pasaron. Yo hace un par de tiempos, un par de años, me había pasado algo extraño. No sé si tiene algo que ver con las religiones, banda. A ver. Una vez yo iba caminando, llegando a mi casa, eran más o menos las nueve de la noche. Y justo estaban haciendo un ritual de la mano de enfrente. Y yo siento que algo me agarra de la mochila. Yo llego a la mochila y me frena. Yo en el momento me doy vuelta pensando que fue un perro que me agarró de la mochila. Llego con el auricular y no iba apretando atención. Y después de eso me empezaron a pasar cosas. Me empecé a enfermar. Después empecé a tener pesadillas y sueños recurrentes. El primero era un perro grande que me perseguía, me atacaba. Y después, siempre que me despertaba, tenía que parar el sí de sueño. Así todas las noches. Fue más o menos un mes, un mes y medio. Luego, si no era eso, era un sueño que para mí era muy vívido. Porque era yo yendo a la casa de mi mamá, a la casa de mis vistas y de mis padres. Y siempre había una persona negra, una sombra negra, parada en la puerta de atrás. Yo siempre me acercaba pensando que era mi papá. Fue siempre el lugar donde se para fumar. Y yo me acercaba. Y esa persona agarraba, me atacaba. Y siempre terminó así. Me atacaba y me moría. El día que me moría porque se apagan todas las luces. Y después de eso me despertaba. Y tenía de vuelta a parar el sí de sueño. Así estuve un montón de tiempo. Y no sé si tenía que ver algo justamente. Capaz que estaban haciendo un ritual de expulsión. Y justo pasé por ahí. Y debo la casualidad de... Se te pegó algo, ¿no? Es que se me pegó algo. Qué bárbaro, che. Y también ahora en el lugar donde trabajo pasan cosas extrañas. Paraná de ser... Sí, situaciones paranormales donde se escuchan pasos. Yo trabajo en un country en Escobar. Que en el lugar donde lavamos los móviles, aparece un nene. Aparece un nene, lo ve, que se te aparece primero abajo de los autos. Después cuando lo ves, sale corriendo y vos lo vas a buscar y desaparece. Después en los salones de eventos que tiene acá el barrio, se mueven las sillas y vos caminás a la noche a la hora de cerrarlos. Se escuchan pasos de atrás tuyo o se te abren las puertas que vos cerrás con llave. Yo cierro anoche justamente, cerré el salón. Y hoy cuando los fui a abrir, apareció abierto. Apareció abierto esa puerta y la puerta de los baños. Yo siempre cierro las puertas de los baños y aparecieron abiertos. Qué bárbaro, che. Gracias por compartir todo lo que viviste. ¿Tenés una más? Sí. Sí, una más. Yo cuando era chico, estaba en la casa de mis viejos. Y yo empecé a escuchar ruidos. Eran más o menos las doce de la noche. Fue justo cuando termina la hora de la programación de la tele. Yo apago la tele y empecé a escuchar golpes que venían del baño. Había pensado que era mi papá que se levantó, pero estaba todo apagado. Y se escuchaban atrás mío los ruidos, justo la parte donde yo tenía la cama. Y después de eso apareció una sombra a la luz de la ventana. Era una mujer. Y venía caminando hacia mi lado. Yo pensé que era mi hermana, pero yo la vi y estaban durmiendo al lado mío. Y ahí me asusté. Porque yo era chico y muchas cosas no me pasaban. Yo sé que después mi mamá tuvo que llamar a un curandero para que limpie la casa. Porque estaban pasando, rompían las cosas, estábamos mal. Qué bárbaro. Che, te mando un abrazo, loco. Un abrazo, besos, saludos. Gracias. Estamos en vivo. Para hablar conmigo, la palabra vivo, dos puntos, el título de tu historia. Al WhatsApp paranormal, 11-27-84-1073. Ya mismo, la palabra vivo, dos puntos, título de tu historia. Al 11-27-84-1073. O llamá directamente, llamada telefónica. O llamada de WhatsApp, 11-27-84-1073. ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Cristian de la Ferrere. Cristian, bienvenido, te escuchamos. Bueno, lo cuento rápido porque es un poco largo. Yo estaba de novio con una chica. Bueno, llegaron como las 5 de la mañana y la tenía que llevar a la casa. A la vuelta de mi casa hay un lugar donde hacen un banda y todas esas cosas. Cuando vamos por la vereda, que pasamos por la puerta, por la vereda, yo veo que ahí, yo me di cuenta que era un travesti, ¿viste? Por los hombros. Pero de cara era divina. Era una mujer, pero divina, divina, divina. Un pelo rubia, largo, toda vestida de blanco. Bueno, pasamos por al lado, era imposible no verla. Y agarra y le digo, ¿lo viste? Le digo a la que era mi novia. ¿A qué? Me dice, ¿no lo viste? ¿A qué? Se da vuelta y lo vio y dice, no, no lo vi. Pero era impresionante la claridad. O sea, no verlo vestido de blanco. Bueno, eso fue algo, una señal que me llamó la atención. Cuando vuelvo, que la dejo en la casa, cuando vuelvo, esta persona iba caminando por una calle. Era un colegio, ¿viste? Y a esa hora pasan muchos cochecitos, que son los cochecitos que te llevan, de la estación de la Ferrere hasta los barrios. Bueno, iba caminando, tocando con un dedo, tocaba la pared y todo el meloso caminaba, ¿viste? Y miraba los coches, pelo largo, rubio, por la cintura. Y en esa yo lo miraba de atrás, digamos. Yo me frené en la esquina y digo, mirá, vos quieres hacer la maldad, ¿viste? Yo pensaba por dentro. Y agarra y se da vuelta, pero ni que fuera que sabía que lo estaba mirando. Se da vuelta enseguida, rápido. Y empieza a caminar para mi lado. A todo esto estaba como a 50 metros. Yo nunca le tuve miedo. ¿Cómo le vas a tener miedo a un travesti, viste? O sea, no te puede agarrar miedo por una persona. Pero me agarró un miedo terrible. Bueno, empiezo a caminar para mi casa. Yo estaba a una cuadra y media a mi casa. Empiezo a caminar rápido. Y tenía un miedo, pero no te das una idea. Bueno, llego a mi casa, ¿no? A todo esto el travesti venía como a una cuadra, atrás, ponele. Y yo de mi casa estaba mirando, pero muy de refilón. No es que sacaba la cabeza para verlo al chabón. Yo tengo la puerta de entrada, un alerito y el portón. Bueno, miraba y el tipo cuando va a doblar la ochava en la esquina, yo vivo a mitad de cuadra, está doblando, doblando y me ve. Increíble. Bueno, y me ve, yo veo que encara para mi casa. A todo esto agarro, saco la llave. Te juro que tenía un miedo que no podía abrir la puerta. Como que me corría al diablo, como que venía el diablo. Un miedo feísimo. Bueno, abro la puerta, cierro la puerta y cuando cierro la puerta, miro por el agujerito y cuando pasa por mi casa, era la misma persona, pero estaba hecho y lacha. Estaba lleno de granos, tenía una nariz inmensa, estaba recontra consumido. Y a mí me llamó la atención porque cuando yo lo vi en la casa esa donde hacían un banda, era una chica re linda y ahora estaba detonadísimo cuando pasa por mi casa. Y hablé con una persona que anda en la religión y me dice que cuando yo lo vi, seguramente la primera vez estaba con la entidad dentro del cuerpo. Por eso que estaba. Que yo no lo podía entender a eso. Y después me saca y ahí le encuentro la vuelta. Digo, ah, entonces por eso que era la misma persona, pero primero lo vi divino y después estaba detonadísimo. Lleno de granos, no sabés lo que era. Era una persona que estaba detonada. Bueno, muy bueno programa. Gracias, loco. Muy buen laburo y te felicito por todo. Abrazo. Gracias, un abrazo grande. Estamos en vivo. Son historias fuertes. Querés salir al aire 11 27 84 10 73. Yo les propongo descomprimir con una canción. Mándanos tu historia por WhatsApp 11 27 84 10 73. Son historias verdaderas contadas por sus protagonistas. Hola, buenas noches. Radio Pop. Noche paranormal. Este mensaje es para Héctor Rossi. Soy fiel oyente del programa y la verdad que no tengo nada que decir del programa. Estoy conforme con todo lo que escucho. Y bueno, hay algunas historias que, bueno, si me causan gracias, río, pero escucho atentamente. Porque uno no está a la altura de las cosas que puedes llegar a ver y, bueno, y lo relata, como me ocurrió a mí, en dos historias que relaté en primera persona. Bueno, me pasó muchos años que no se lo relaté a nadie porque pensé, bueno, las épocas han cambiado, pero, bueno, los mandatos de la sociedad siempre dicen que tenemos locura. Cuando contás una cosa así, paranormal. Y con respecto a los niños, bueno, los chicos miran en su casa películas de terror que hasta yo no las podría ver y están al tanto de todo eso de terror. Y me parece perfecto que cuenten sus historias paranormales. Así que nada, Héctor, te banco a muerte, banco la pop, banco Noche Paranormal. La verdad, soy Virginia de Isidro Casanova, te sigo por Twitter. Y nada, todo bien. Me parece perfecto que cada uno diga su opinión, pero no es en el aire. No es así y la verdad, acepto sus diferencias, pero no era el momento, no era el momento para decirlo al aire. Así que te banco a muerte, Héctor Rossi, y vamos para adelante con la Noche Paranormal. Chao, buenas noches y gracias a los docentes y yo también cuento historias. Muchas gracias, buenas noches. Hola, Héctor, ¿cómo estás? Mi nombre es Alberto. Bueno, te cuento mi historia. Bueno, era un sábado de la madrugada, a las 4 de la mañana, llovía, viste, me estaba yendo a la burada, viste. Bueno, la cosa es que llovía, ni te imaginás. Bueno, voy de mi casa, viste, más o menos tengo 9 cuadras para tomar el bonde, viste. Bueno, cuando voy llegando a la parada, veo que hay una chica en la parada, viste. Te la describo más o menos, estaba toda vestida de negro. Tenía calza negra, un saquito negro, tenía un gorrito de lana negro y una carterita. Estaba toda de negro la chica. Te es blanca, eso sí, viste. Bien patente. Pelo largo, por los hombros más o menos, lacio, viste. Todavía me acuerdo, viste. Bueno, la cosa es que cuando voy llegando veo que está ella, que está ahí en la parada, viste. Bueno, llego, me doy vuelta y veo que viene el colectivo, viste. Bueno, agarro, le levanto la mano para pararlo y me corro para que suba la chica, viste. Y cuando me doy vuelta ya no estaba más. Imaginate que me pegué un cagazo. Bueno, la cosa es que agarré, subo el colectivo, me siento y voy mirando para todos lados, viste. Mientras el colectivo arranca, empiezo a mirar para todos lados. No tenía forma de desaparecer, de esconderse en algún lado porque era tipo un descampado, viste. Así que imaginate que me pegué un cagazo. Y bueno, después con el tiempo, más o menos al año, me enteré que ahí había fallecido una chica atropellada. Y me había enterado trabajando, porque ahí empezaron hace una hora, bueno, trabajando así con gente conocida de ahí, de que un día de lluvia, también una noche, se le había quedado el auto a este muchacho. Iba con la mujer. Se le había quedado el auto ahí. Y bueno, la mujer baja a empujar el auto y esta chica va y los ayuda, los ayuda a empujar el auto. Y bueno, el auto arranca y dice que el nombre este le dijo a la mujer, decirle a la chica que si va para Moreno, la alcanzamos. Y bueno, cuando la mujer mira así, como es, la chica ya no estaba más. Bueno, esa es mi historia, Héctor. Te mando un abrazo y muy buena la radio. Una más. Hola Héctor, ¿cómo estás? Mi nombre es Paola. Te quería contar una de las experiencias más fuertes que me pasó. Fue cuando yo estaba alquilando, estaba viviendo en un alquiler de una señora y me acosté a dormir normal, normalmente, me acosté a dormir a las 11 de la noche, no sé qué hora era. Y en un momento siento que algo se me sienta en la espalda, en un momento, no sé qué hora era. Cuando se me sienta en la espalda, yo como ya varias veces tuve paralisis de sueño, no me asusté. Y digo, a veces era un gato, no sé por qué dije eso, porque no había forma de que entre un gato en esa habitación. En esa habitación. Y yo no tenía gato. Pero bueno, busqué la lógica y dije, bueno, un gato. Entonces, quiero moverme para sacarlo. Y no podía moverme. Mi cuerpo estaba como paralizado. Y me hago un esfuerzo, un esfuerzo, un esfuerzo. Yo estaba boca para abajo y bueno, la idea era tocarme la espalda, la parte de la cintura, a ver qué es lo que estaba sentado sobre mí. Entonces, cuando me muevo así, brusco, toco y siento, siento como una, como tocar una garrafa llena de gases. Así que siento como algo pesado. Mi mano se mete en algo pesado, que no era normal. Y cuando toco eso, grita una mujer muy fuerte, grita un grito lamentoso. Y ahí es donde yo me asusté. Mi corazón empezó a latir rápido, muy rápido. Y la mujer grita y me dice, me grita que yo le quiero lastimar. Eso me dice después, cuando yo le toco. Y así cuando ella termina de decirme eso, vos me querés lastimar y gritaba. Yo sentí que algo se me retiró del cuerpo. Sentí que algo, o sea, sentí el viento así fuerte. Viento, viento, viento. Y sentí que algo se me iba de mí. Algo que está dentro mío se me estaba yendo. Era como que un alma se me estaba retirando de mí. Lo sentí. Cuando salió todo, terminó todo el viento. Quedó todo en silencio. Yo me senté en la cama y prendí la luz. Y quedé muy, muy mal, muy angustiada por lo que pasé. Pero bueno, no tengo idea qué será o qué habrá sido. Gracias. Que tengas buenas noches. Dejame tu historia en el audio de WhatsApp. Hola Héctor. Habla Walter. Mirá que hablan del sonámbulo, viste. Mirá, yo cuando fui soldado a una batería. Batería A porque éramos artilleros nosotros. Es donde duermen los soldados, viste. Y cuando te tocaba imaginaria, a mí me tocó ver un par de veces soldado levantarse. Pero levantarse. Y yo en ese momento no me daba cuenta. Pero después con el tiempo, cuando uno pasa el tiempo, ya dejó de estar en ese lugar. Los años se te vienen. Y vos te ponés a pensar, loco, che, loco, ¿cómo no se despertaban esos chabones, loco? Saltaban, hacían saltos ranas, loco. Los veía, se levantaban de la cama. Atención, atención. Y se paraban firmes. Atención, atención. Y saltaban. Saltaban en el salto de rana y se acostaban de vuelta. Eso lo vi yo. Parase al pie de la cama alguno y volví corriendo y acostarse. Dormido, loco. Y seguía. Yo me iba, me acercaba a veces que estaban, roncaban los tipos. Pero no sé. No sé por qué no sentían, no se despertaban. En ese momento yo era pibe y no me daba cuenta, no entendía. Decía, me iba, pensaba que me estaba jodiendo. Dije, vete, pena tú, me está cargando. Pero, viste, el cagazo te daba cuando vos estabas medio distraído. Yo caminaba, caminaba toda la batería. ¿Por qué? Porque si me dormía, si me quedaba parado, me dormía. Entonces yo trataba de descansar un poquito y caminar. Porque estaba cansado, viste, porque ahí te cagan a baile y... Y después te toca imaginaria a la noche. O te toca guardia. Entonces, este... Uno, yo por lo menos lo hacía. Había otros compañeros que no, que se tiraban a dormir después. Y me tocaba la... Había un tipo que le tocaba la imaginaria antes que yo y no me avisaba. Yo estaba durmiendo y me despertaba y faltaban 10 minutos para terminar mi imaginaria. Y yo me despertaba y decía, este pelotudo no me avisó. Bueno, pasaba eso. Yo tenía que ir a levantarme y 10 minutos iba y le avisaba al otro. Porque yo seguía durmiendo. Porque el que me tenía que avisar era el que se había dormido. Y bueno, yo no me pasaba eso. Cuando me tocaba de entrada o alguien me llamaba que vaya a reemplazarlo. Bueno, tenía que hacer eso. Porque es así la imaginaria. Vos estás acostado y seguí... Y te viene y te levanta el otro y te dice, mirá, te toca a vos. Y bueno, te tenés que agarrar y estar ahí. Está ahí parado. Porque vos le tenés que avisar al cabo de... Al cabo de... De semana para... Si hay algún problema afuera, ¿viste? Esa es la idea. Este, nos está moviendo, Héctor. Walter. Hay más historias. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Andrea. Tengo 36 años. Soy de zona sur. Y bueno, quería contarte un poquito lo que nos pasó a mí y a mi familia. Nosotros somos creyentes, somos católicos. Y en octubre siempre vamos caminando a visitar a la Virgen de Luján. Hacemos la caminata. En esta ocasión se suma con nosotros mi hermano mayor, que tiene problemas de salud muy importantes. Y con lo cual él, como que estaba muy alejado de la iglesia. A veces dice que Dios no lo quiere, que lo abandonó. Y bueno, cosas así. Que cuando nos dice que quiere ir a Luján, para nosotros fue una alegría enorme. Si, nos pusimos re felices, así que fuimos los tres caminando. Allá nos esperaba mi hermano menor con el auto. Así que cuando llegamos a Luján, bueno, nos subimos al auto, veníamos con mi hermano. Subía adelante mi papá, mi hermano menor que manejaba, mi hermano mayor, el que tiene problemas de salud, y yo atrás. En un momento, estábamos, imagínate que caminamos, no sé, habremos caminado más de 12 horas. Yo estaba re cansada, todos los tres que fuimos caminando estábamos re cansados. Y en un momento, no sé si mi hermano que manejaba, cruzó en rojo, no sé lo que pasó. Pero mi hermano empezó a los gritos mal, 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 pero mal. Que yo me desperté, me asusté, porque era como que no era la voz de él. Sí, me desperté y lo miraba, me asusté, y empezaba a gritarle cosas, a gritarle cosas a mi hermano. Y mi hermano encima, el que maneja, el que manejaba, que es el menor de todos, es re dulce, es re bueno. Y él decía, pero pará, no sé, qué sé yo, no sé qué te pasa. Y empezó a golpear así el asiento. O sea, yo estaba re dormida, me dolían todos los pies, las ampollas, todo. Y bueno, me despertó el grito de él. A lo que mi papá dice, bueno, chicos, basta, vamos a rezar a la Virgen. Y empezamos a rezar a un Ave María, y fue como mágico. Rezamos el Ave María, y el tipo se quedó inmóvil. O sea, fue como que alguien le dio una piña, pero literal, porque yo estaba al lado de él, yo iba atrás con él. Fue como que alguien le dio una piña y se quedó dormido y roncaba. Pero como que fue una, no sé, no te puedo explicar, es como que algo lo empujó contra el asiento y se quedó ahí. Después se despertó como si nada, como si nada hubiese pasado después de la discusión, después de todo lo que dijo. Se despertó como si nada. Pero sí, lo que nosotros creemos es que sí, el demonio existe, sí existe. Y que por ahí se acerca a personas vulnerables, o por ahí personas que por ahí están lejos de Dios y se quieren acercar. Y entonces ahí es cuando atacan. Y no sé, fue todo, digamos, es creerlo de reventar, porque justamente él, que era el que menos creía, el que estaba enojado con Dios y qué sé yo. Bueno, se fue caminando a Luján, tuvo fe, llegó, lloró con la Virgen, qué sé yo. Y era como que justo a él lo atacó. Entonces, es creerlo de reventar, chicos. Nada, después tengo más experiencias así. Pero bueno, me encanta el programa. Les mando un beso y que sean bien. Buenas noches Héctor y gente del equipo de La Noche Paranormal, Patricia de San Luis. Bueno, muchas veces he llamado. Recién acabo de escuchar esa conversación polémica, polémica en el buen sentido, ¿no? Con este hombre que tiene sus opiniones acerca de los niños, que cuentan sus historias paranormales. Bueno, interesante la polémica. Yo realmente pongo patas para arriba la opinión de este hombre, que, bueno, respeto, ¿no? Yo creo justamente lo contrario. Justamente un chico, pongamos un niño que todavía no sabe leer y escribir, un niño de tres, cuatro, cinco años, está mucho más capacitado que nosotros para ver esas cosas, que nosotros a veces no vemos. ¿Por qué? Un niño justamente no tiene tu personalidad formada, no tiene preconceptos. Un niño no va a pensar, uy, a ver si no me creen, a ver si piensan que estoy loco, uy, será mi imaginación. No, un niño es absolutamente, ¿cómo decir? Espontáneo. Un niño ve un angelito y lo dice inmediatamente, no va a pensar, ay, no me van a creer, no, ahí está el angelito, ahí está este señor, qué sé yo, del sombrero negro, no sé, digo cualquier cosa. Justamente el hecho de que el niño no tenga todavía una formación intelectual, emocional, está tiernito, ese niño está todavía quizá más cerca del mundo angélico. Entonces, justamente por esa razón por la cual yo le creo a los niños, cuando me dicen, me encontré con un duende o lo dirán con su lenguaje, no sé, hay un angelito, no, yo les creo. Les doy todo mi crédito por esa misma razón, porque son niños, porque son puros. Y por esa razón están capacitados para ver esas cosas que ya nosotros no vemos, porque ya tenemos muchos prejuicios. Algunos, bueno, algunos sí lo vemos, yo he visto fantasmas, he visto tantas cosas. Pero el ser humano que ya está crecido, no, tiene muchos más prejuicios. Un niño es mucho más creíble, esta es mi humilde opinión. Cada uno sabrá, pero esta es mi opinión. Y tengo una historia que ya, ahora no, no me voy a extender, una historia muy, muy interesante de una niña muy, muy pequeñita, que veía cosas, bueno, ya las voy a contar, ya las voy a contar, pero les digo, todo mi crédito para las historias de los niños. Y por otro lado, yo no creo, no creo que los padres estén obligándolos. No, no, no lo creo, no lo creo, eso es una cosa intuitiva, no sé, no me parece. Pero bueno, esta es simplemente mi opinión. Saludos, hermoso programa, lo disfruto muchísimo hasta cualquier momento. Vos en el aire, vos sos protagonista. Hola, Danache, esta es una estrella que le pasó a mi papá, ¿viste? Él vive en Santiago y cuando era joven se habían ido a casar con mi otro tío, que era camionero. Mi tío estaba cansado, ya había hecho un par de viajes y le dijo, te acompaño, pero yo me voy a tirar a dormir acá en la cabina, anda a casa vos. Así que mi viejo agarró y se fue y empezó a caminar ahí por el monte. Y por ahí ve una liebre, ve una liebre, le dispara a ponerle a unos 10 metros y la liebre pegó un salto y cae muerta. Entonces se va acercando y cuando la va a agarrar no estaba más la liebre. Me empieza a buscar a dónde se fue. Y por ahí un par de metros más adelante la ve a la liebre. Estaba ahí mirándolo. Entonces le apunta, le dispara de nuevo. Le da, porque mi viejo tenía buena puntería. Y bueno, la va a buscar y no estaba. Dice, uh, ¿dónde se metió? Estaba buscando a ver si se arrastró por algún lado. La ve más adelante. Y a todo esto la liebre cada vez era más grande. Y así lo fue llevando monte adentro. Y ahí por el monte había una casita, una señora, ve cómo viven así mucha gente ahí en el medio del monte, un ranchito. Y le dice, señor, dice, no siga cazando, dice. Porque así se perdieron un montón de cazadores. Vuelva a hacer de dónde vino y regrese nomás. Y mi viejo no se había dado cuenta que ya se había metido no sé cuántos metros para allá. Ya bastante, para adentro del monte. Bueno, eso era lo que le quería contar. Lo que le había pasado a mi papá. Marcelo de José de Paz, muchas gracias. Muy buena la radio. Historias reales, contadas en primera persona. La noche paranormal. La noche paranormal. Escuchar para creer. Hasta la medianoche. Héctor Rossi, en la POP 101.5. ¿Quién habla? Hola, buenas noches. Hola, Héctor. Sí, ¿cómo te llamás? Sí, buenas noches. Mi nombre es Graciela. Graciela, bienvenida, te escuchamos. ¿Cómo estás, Héctor? Bien. Bueno, no creo que sea normal, ¿viste? Para innormal sería eso de terror, ¿no? La, digo, el título, ¿no? Sí. Para normal en medio. Escúchame, yo te quiero contar algo muy, muy importante. Lo que me sucedió por segunda vez. La última vez fue el año pasado. Yo estaba durmiendo. Recién me acostaba a dormir, mejor dicho, no estaba dormida totalmente. Y, bueno, hacía mucho calor, entonces estaba dormiendo en ropa interior. Entonces me saqué el cortiño y me quedé en tarlipe, o sea, bombacha y tarlipe. O sea, este, y cuando estaba empezando a dormitarme, sentí que estaban bajándome la bombacha y estaban tratando de abusar de mí. La presencia de alguien que no me podía mover, me quedé muda, no sé, se me pararon los pelos, todo. Es la segunda vez que me sucede eso. Una vez estaba cocinando, este, y me tocaron la cola. No había nadie atrás, estaba en yorcito. Pero es la segunda vez que yo trato, la primera vez había dormido totalmente sin ropa interior, de nuda. Claro, claro, claro. Y estaba en la cama y ahí me hicieron, me lo hicieron. Te entiendo, te entiendo, ¿no? Una relación sexual conmigo realmente. Sí, sí, sí. Un espíritu, ¿no? Estamos hablando porque quizá alguien se puede malinterpretar, no había nadie con vos. No, 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 fue un espíritu, fue una... Un ente. Tomaron posesión. Yo, claro, porque yo vivo sola. En este momento tengo, voy a cumplir 60 años, ¿sí? Lo último que me pasó fue el año pasado. Lo otro me ha pasado hace como dos años. Pero la primera vez yo he estado durmiendo de nuda totalmente y sentí que me hacían el amor. Y me muero de miedo. Dios mío. Este, se lo juro por Dios, no sabés, este, horrible. Yo rezo, pido a Dios, pero bueno, nunca más duermo con la luz apagada. Quedé mal. Quedé esté mal, claro. Quedé loca, quedé loca porque realmente no estamos solos. A la gente te das cuenta que le pasan muchas cosas, no estamos solos, ¿eh? No, no, yo de eso estoy seguro. Te agradezco que lo hayas contado y que lo contaste de una manera muy educada porque como venimos hablando, hay chicos escuchando, lo contaste de una manera para que los grandes entiendan y los chicos pasen de largo. Así que te agradezco. Sí, 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 lo estuve escuchando ayer, antes de ayer al muchacho que se estaba quejando y puso las quejas de que el menor de 5 años y todo eso. Por eso esperaba que sea después de las 10 de la noche, ¿no? Para también tener un poco de recaudo en eso. Comprendo que hay chicos y que, mejor dicho, comprendo que hay padres que permiten que los chicos sean partícipes de este buen programa. Pero es decisión de los padres. Por el otro lado, los chicos tienen que saber porque a los chicos les pasan cosas. O sea, generalmente, a todos los que nos pasan cosas así, empezamos de chico a que nos pasen cosas. Porque a mí de chico, de muy chica, me vienen pasando muchas cosas. Ayer un señor en la radio habló de... se le apareció Jesús. Sí, sí, sí. Bueno, yo te comento que la primera vez que yo te llamé a tu programa, te comenté que yo tenía 8 años y que me estaba a punto de suicidar. Porque como fui abandonada de una chica de la calle en la provincia de Santa Fe, tenía 8 años y me estaba a por suicidar y se me apareció Jesús y me dijo que no lo hiciera, que nunca me iba a abandonar. O sea, yo creo, creo mucho que Dios y Jesús existen, que me han pasado cosas que existen. Pero también, como hiciste lo bueno, te aseguro y te prometo que hiciste lo malo, ¿viste? Claro. Pero yo creo en lo bueno. Lo que sí es espantoso lo que me sucedió. Bueno, y hay que estar siempre haciendo las cosas bien para que no te pasen cosas malas. Claro. Bueno, Ché, te quiero agradecer que hayas contado tu testimonio. Te mando un gran abrazo. Yo te mando un súper beso, te recontra, felicito y sigue adelante. Siempre vas a tener crítica, pero somos muchos más los que estamos siempre apoyándote y dándote la derecha. Gracias. Te mando un beso. Siempre te vamos a apoyar. Te mando un beso y saludo a todos. Saludos. Gracias por esto. No, por favor. Un beso, un beso. Un beso grande. Chau, chau, chau. Bueno, historias reales. Algunas son más fuertes que otras, pero como venimos diciendo, bien que lo manejó de una manera educada. Héctor, soy Cristian de Lanús. Te escucho desde mi trabajo. Un día iba a hacer las compras con mi novia, vivíamos en un altillo. Se escuchaban ruidos en la pieza de mi hermano. Pensé que estábamos acompañados. Preparé la plata, bajé con mi novia para ir a comprar. Se me dio por abrir la puerta y hacerlo asustar a mi hermano de golpe. Cuando abro la puerta, se escucha un grito horrendo de una mujer en la pieza y no había nadie. Nos miramos con mi novia. Cerré la puerta y me fui rápido. Lo más lindo de esto es que mi perro estaba en el pasillo todo asustado. Otra noche también llegué cansado, tipo una y media de la mañana. Me puse a escuchar música y me tiraron el parlante del DVD en la cara. Son historias reales. Después nos enteramos por una vecina que una señora se había suicidado en nuestra casa. La otra experiencia, aparte de otras que tuve también, fue en particular con mi papá. El día después del Día del Padre, yo tuve la necesidad del Día del Padre de... No, la mañana después del Día del Padre, que fue cuando él falleció, falleció como a las 4 o 5 de la tarde. Tuve la necesidad enorme de abrazarlo como para despedirme. Él estaba bien, pero yo sabía que había tenido una emoción muy fuerte de verla a mi madrina, la hermana de él, el Día del Padre, el día anterior, que hacía muchos años que estaban distanciados. Y le dije a papi, me invitó a comer, me dijo, quédate, quédate, vamos a comer algo más. No, papi, le digo, me voy a casa porque yo estaba pintando mi casa y le dije, necesito irme. Y lo único que me lamento es que lo tendría que haber abrazado más porque algo me decía que podía ser la última vez que lo abrazaba. Cuando me tomé el tren, yo desde Capilla del Señor siempre me tomo ahí en Pilar el tren. Esta vez me lo tomé en Opendor porque mi papá me dejó ahí con el auto. Cuando llegué a casa, recibo un llamado de la vecina de mi papá, que era médica, avisándome que ya no podían hacer más nada. En ese interín, mientras yo estaba arriba del tren. Increíblemente, la última foto que le saco a mi viejo despidiendo a mi hijo en la estación de Cabred. Es una foto donde no se ve su cara. Me está saludando. Después de que falleció, que yo vuelvo a la semana a lo de mi mamá, sobre todo esos días yendo en el vehículo, pero vuelvo a tomar el tren, la misma sombra con la misma silueta la vi en la puerta de mi casa. Y eso me shockeó bastante. Era la silueta de mi viejo. Silueta de mi viejo, la misma silueta que fue la última que vi antes de subir al tren. Contanos tu historia paranormal, en vivo, llamando al 11-27-84-1073. Grabala en audio y enviala por WhatsApp al 11-27-84-1073. Subimos a Instagram el video muy fuerte de los oficiales de policía. Te metes en arroba popradio115 para verlo, comentalo, etiqueta a tus amigos o amigas, fanáticos y fanáticas del mundo paranormal. También está en mi Instagram, arroba Héctor Locutor OK. Arroba Héctor Locutor OK. Ella está en Quito, Ecuador. Como cada lunes, miércoles y viernes. Se conectan en arroba Josefa Roballo Twitter, arroba Dama Oscuridad en Instagram. Y hoy, miércoles 26 de enero del 2022, en vivo, María José Roballo con nosotros. Hola, Majo. Buenas noches. ¿Cómo estás? Héctor, buenas noches. Muy bien. Gracias. ¿Tú? Bien, por suerte. Bienvenida. Te pregunto, ¿cómo siempre subiste algún contenido a las redes? Sí, subí un contenido. Como ya saben, siempre hay un montón de videos interesantes para ver en arroba Dama Oscuridad en mi Instagram, donde pueden ir a visitarlos y entretenerse durante algún tiempo. Y como siempre, les pedimos que los miren, los comenten y sobre todo los compartan para que pueda crecer nuestra comunidad. En arroba Dama Oscuridad en Instagram y también estamos en contacto a través de arroba Josefa Roballo en Twitter. Subí un contenido de un compilado de imágenes de una oficina donde hay muchas muestras o muchas apariciones fantasmales. Vayan a verlo para que den una opinión. Lo buscamos en arroba Dama Oscuridad en vivo. Y la historia que nos vas a contar hoy, ¿cómo se titula? Y como te pregunto siempre, ¿cómo llegó a vos? Esta historia es una leyenda quiteña, pero tiene una parte bien interesante de realidad. Y esta tiene que ver, no la leyenda conmigo, pero yo sí puedo decir que conozco de dónde viene y conozco lo que les voy a relatar y que lo que les voy a comentar es verdad. Es la leyenda del padre Almeida. Bien, suman el volumen. La leyenda del padre Almeida es María José Roballo en vivo en la pop. Te escuchamos, Majo. Muy bien. Un poco para que entren en contexto, les comento que aquí en Ecuador, sobre todo en Quito, hace un par de siglos, se utilizaba mucho esta escuela quiteña que tenía que ver con la fabricación de figuras de cristos, de santos, de vírgenes, a través de madera y con unos excelentes acabados. De hecho, esta clase de escultura fue muy reconocida aquí en la escuela quiteña. Y precisamente de ahí es donde nació un escultor de nombre Caspicara. Y él hizo una figura que es bastante grande. Les podría decir que más o menos debe medir un poco más de un 80. Es una cruz con un Cristo crucificado. Pero este Cristo es llamado el Cristo de las tres caras. Porque si tú lo ves del un lado, parece que está vivo. Si lo ves en el centro, está agonizando. Y si lo ves del otro costado, ya está muerto. Es muy extraña la fabricación de la figura, de este casi, esta figura enorme que tiene casi el tamaño real de un hombre, porque puedes ver claramente su expresión. Y a eso me referí yo cuando les comentaba que soy testigo de que este Cristo existe. Está acá en un museo, lo puedes ver. Y no es algo que sea producto de la imaginación. Sino que es muy reconocido. Y es precisamente sobre este Cristo que se hizo en el siglo XVII. Estamos hablando de los años 1600. Donde este Cristo precisamente reposaba en un convento que se llama San Diego. Y ahí estuvo recluido un padre, el padre Almeida. Pero claro, eran otras épocas. Y este padre entró al convento apenas con 17 años. Pero se decía que le gustaba mucho la farra, la juerga. Salir, además él tocaba la guitarra. Y obviamente eso en ese tiempo no era permitido. Porque se decía que quien toca la guitarra o hace música, está invitando a que se desarrollen pecados carnales, pecados del demonio. Pero este padre, al gustarle tanto la música y la fiesta, decidió, decidía todos los días por una ventana que existe realmente en el convento. Y como les comento que yo conozco, salir por ahí para poder escaparse. Irse a una calle de nombre Cuenca donde se reunía a tocar guitarra, a cantar, a beber y hasta con algunas chicas. Y para poder alcanzar esta ventana, él trepaba a través de este Cristo, del Cristo que les acabo de comentar. Y la leyenda dice que cada vez que él subía, Cristo le hablaba. Y le decía, ¿hasta cuándo, Padre Almeida? Y él siempre le respondía, hasta la vuelta, Señor. Y se iba de todos modos. Y luego regresaba ebrio a la madrugada, entraba por la misma ventana y pisaba el mismo Cristo. Esto, más allá de ser una leyenda, es real. La parte que es leyenda es que, después de muchas escapadas, se dice que Cristo le habló de una manera más seria. Y él, al regresar, tuvo una visión donde este Cristo le mostraba a su cuerpo, su propio cuerpo, el del Padre Almeida, pero ya dentro de un féretro. Porque en ese tiempo se pasaban los féretros por la ciudad de Quito para llevarlos a enterrar en el cementerio. Y se dice que él pudo ver, por una visión que le dio a este Cristo construido en madera, que él, si seguía en ese modo de vida, iba a morir y lo iban a enterrar joven. Fue tan clara la visión que volvió al convento y no salió nunca más. Esta historia es real porque el convento existe, la ventana, y existe este Cristo que, si tienen oportunidad de venir algún día a Quito, lo deben conocer. Es la historia que nos trajo María José Roballo en este supermiércoles 26 de enero. Comentarios en Twitter, arroba Josefa Roballo, con el hashtag numeral de 20 a 24 Pop Radio. En Instagram, ya saben, arroba Dama Oscuridad. Majo, nos vemos el próximo viernes en vivo. Sí, nos vemos el próximo viernes, Héctor, un abrazo grande, que tengan un lindo término de noche y no se olviden de visitarnos en las redes, que estén muy bien. Un abrazo, chau, chau. Chau. Ahí estaba María José Roballo en vivo en Ecuador. Hola, Héctor, ¿cómo andás? Te habla Daniel de Victoria. Estás escuchando ahora que están hablando de los sueños premonitorios. premonitorios, ya te vas un tiempo ya, ya te vas a acordar, ya te vas a dar cuenta de qué época era. Estábamos todos durmiendo y mi vieja empezó. Despétense, se está quemando la casa, sientan el olor a humo, mirá el humo que hay, sientan el olor a humo. Bueno, levantamos todos, nos fijamos. No, mamá, ¿no sentís el olor a humo? No, no sentimos el olor a humo. ¿Por qué estaba soñando? Sí, seguro, me dice mi vieja, pero no sentimos, mamá, el olor a humo. Bueno, y nos acostamos todos y nos dormimos. Al otro día nos levantamos, vamos a desayunar, prendemos el televisor, que estaba la noticia de lo que había pasado en Cromañón. Creer o no, mi vieja olió el humo, decía que había humo, y estaba pasando eso en Cromañón. Creer o reventar. Un saludo. Soy Daniel de Victoria. Qué bárbaro, ¿eh? Cuánta gente vivió algo similar. Con Cromañón puntualmente, ¿eh? Quédense con nosotros, ya volvemos. La noche paranormal. Escuchar para creer. Hasta la medianoche. Héctor Rossi, en la POP-101-5. Esta noche, escuchás voces. Aunque estés solo. Estás en la noche paranormal. Hasta la medianoche. Héctor Rossi, en la POP-101-5. Hola, Héctor. Buenas noches. Bueno, mi caso es con mi nene, que te cuento más o menos. Mi papá había fallecido cuando mi nene iba a cumplir un año. Y, bueno, falleció al año. Después, cuando mi nene iba a cumplir dos añitos, yo estaba tendiendo la ropa en el patio de mi casa, en el cual había arena, porque mi nene jugaba ahí, en un arenero, donde yo vivía con mis suegros. Y, bueno, le pregunté, porque mi nene estaba hablando con una persona y nombraba al abuelo, al abuelo, al abuelo. Entonces, yo me acerco y le digo, ¿con quién estás hablando? Le digo yo. Entonces, mi nene me dice, con el abuelo. Y yo le digo, pero si el abuelo se fue a trabajar. Y él me dice, no, el abuelo, amiguito, no lo ves, está ahí, me dijo mi nene. Me señalaba donde estaba mi papá. Y yo no lo podía creer. Pero, bueno, hasta el día de hoy es como que él lo vio, o lo veía cuando era chiquito. Hasta el momento, ahora de grande, no lo vio, no lo ve. O lo ve y no me dice nada. Pero en ese momento, él estaba jugando con mi papá en la arena. Un besito, buenas noches para todos. Hector Rusi, en la POP 101.5. Allá por el 2009, una vez, los perros estaban ladrando. ¿Me sorprende la verdad, tú? Hasta que, bueno, todos dejaron de ladrar, excepto uno. Seguía ladrando, estaba mal, estaba mal. Yo me levanté, para ver qué pasaba. Cuando se ladraba, porque miraba para el portón, porque, puto, no me encuentro aquí a la pared. Bien al frente. Eh, ahí se veía todo, todo. Y eso que tenía el igutrín y todas esas cosas, bueno. Bueno, resulta que estaba ladrando una pared. Y de ahí no se movía, estaba enojado. Me daba, o sea, me daba duro y gruñía. Eso es lo único que hacía. Más o menos me di cuenta de lo que estaba haciendo y me fui. Me di cuenta de que había algo. Tuve que ir. El cagazo mismo ya del pensamiento me tuve que devolver. Bueno, esa es mi historia. La radio está muy buena. Contanos tu historia paranormal, en vivo. Llamando al 11 27 84 10 73. Grabala en audio y envíala por WhatsApp. Al 11 27 84 10 73. Hola Héctor, mi nombre es Natalia de San Fernando. Mi historia se trata de la despedida de mi abuelo. Una tarde de marzo, yo bajaba la escalera de mi casa con mi bebé de cuatro meses de edad. En mis brazos. Cuando voy bajando veo una luz traslúcida que se acerca hacia mí. Hacia mi bebé, más precisamente. Me asusté bastante. No sabía en ese momento qué podía hacer. Me apuré para abrir la puerta y salir de casa. Cuando la abro, la luz sale. Más tarde yo no quería volver a casa. Y desde afuera escuchaba cómo sonaba el teléfono sin parar. Pero no quería entrar hasta estar acompañada. Entonces, me fui para la casa de mi madre. Cuando llegó mi abuela, recibe una llamada a su celular. Le dan la noticia de que mi abuelo había tenido un accidente automovilístico en el que había muerto. En ese momento me di cuenta qué era esa luz. Era mi abuelo que se estaba despidiendo. Hola Héctor. Hola gente de Pop. Soy Hernán Chazarreta, de Virrey del Pino. Ayer me pasó algo a las 12 y 5 de la noche. Estaba escuchando anteriormente el programa por YouTube. Y lo tuve que cortar porque bueno, ya estaba en casa, estaban los chicos. Y en el momento que estaba haciendo dormir a mi hijo, solito, 12 y 5, 12 y 10 de la noche, arrancó una de las historias centrales. ¡Epa! El hijo del demonio, solo, a todo volumen, en el celular, arriba de la mesa. ¡Qué cagazo, ¿no? Pero como va, me levanté y lo apagué. Pero me quedaron todos mirándome diciendo, ¿qué fue eso? ¿Por qué pasó? Así que bueno, esa es mi historia. Tiene que ver con ustedes, con la pop. Gracias Loquito por contarlo. Hola Héctor, te cuento mi historia. Me pasó cuando tenía 12 años. Yo dormía en la cama de mi hermano y sentía como me tiraban la almohada. Fueron tres tirones hasta que cayó al piso. Solo recuerdo que grité que mi madre corrió a la habitación. La almohada estaba en el piso. A las dos horas llega una llamada y nos avisaron que había fallecido el amigo de mi hermano, que se encontraba de vacaciones en Mendoza. Soy Norma de Flores. Hola Héctor. Mi nombre es Sonia. Soy médica. Hace un par de años, trabajaba en una clínica privada en el norte de Salta. Una noche, estaba de guardia. El aire acondicionado no funcionaba. En la pieza de médicos. Me dicen que puedo usar una habitación de internación de planta baja. Ya cerca de la medianoche, cuando no había casi pacientes, decidí tirarme un rato en la cama, prendí el televisor, pero escuchaba mucho ruido en la pieza de al lado. Se escuchaba gente hablar y las sillas arrastrándose. Asumí que eran los familiares del paciente internado de al lado. A los 15 minutos, más o menos, me llamaron para atender un paciente. Cuando termino hago el comentario. ¿Quién está internado en la pieza de al lado donde yo estoy? Hace mucho ruido. No puedo ni escuchar el televisor. La recepcionista me responde asustada. Mira, no hay nadie internado en planta baja, Doc. Está cerrada porque hay pocos pacientes. Solo está habilitado el primer piso. Me costó mucho regresar a esa habitación. Tuve el televisor encendido durante toda la noche. Y los trabajadores me contaron que no era la primera vez que escuchaban ruidos en esa habitación. La historia es real. Cuando tenía 15 años, esto fue en 2010, ahora tengo 21. Estaba en el living de mi casa, era verano, y teníamos en ese momento una computadora de escritorio. Y yo estaba ahí, en la computadora, y mi papá se fueron a dormir. Y me pidieron que cuando yo me fuera a dormir, que terminara de bajar la cortina, mejor dicho, la persiana, que teníamos en la ventana del living, que era una ventana grande, porque era una de esas casas viejas que tenía una ventana hasta el piso. Y, bueno, teníamos la persiana hasta la mitad, y tenía la cortina hasta el piso, que se movía, se levantaba un poco, porque había un toque de vientito, muy poco. Y en un momento yo me acuerdo que estaba escuchando música, y me estaba rascando el hombro derecho, y miro para la derecha, y veo, obviamente lo único que podía ver era a una persona de la cintura para abajo, por la persiana. Me di cuenta en el instante que era un hombre, y si bien era lógico que me iba a asustar, no dejé de mirarlo. Me quedé así, congela, tratando de entender qué era lo que estaba viendo. Nunca terminé de entender, lo único que entendía era un hombre, y sentía que quería entrar. Hasta que en un momento, no pude más, y grité, y fui corriendo a la habitación de mis papás. Ellos, obviamente, no entendían nada, porque yo los había despertado con gritos. Vinieron conmigo hasta el living, y la persiana estaba baja hasta abajo. No había habido ningún ruido, pero la persiana estaba cerrada. Pero, nada, no sé. En esa casa pasaban muchas cosas raras, después nos enteramos de que el dueño anterior había muerto ahí. A veces me pasaba que estaba... Siempre me pasaba, cuando estaba en la computadora ahí, que me sentía que me tocaba en la cabeza fuerte, golpeándome con la mano fuerte para hacerme saber que estaban ahí. Y, nada, siempre me pasaron cosas raras. La noche de pop es paranormal. Qué historias, mamita querida. Una más tremenda que la otra. ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches. Sí, hola, ¿me escuchás? Sí, ¿quién habla? Ah, ¿qué tal? Marcela. Marcela, bienvenida, te escuchamos. Bueno, tenés muy linda voz. Bueno, gracias. Sos una persona inteligente y muy educado. Mirá, yo lo que te quería comentar es que tengo sueños proféticos. Y estuve con la selección argentina, ¿no? A consecuencia de que soñar, por ejemplo, si van a ganar o van a perder un mundial. Ah, mirá. Así que, gracias a eso que me pasaba a mí, me acerqué para hablar con alguno de ellos que le interesó mi caso. Y, bueno, llegué a conocer personalmente a Messi. Y, bueno, fue una experiencia muy linda. Qué bueno. Y le sigo poniendo. Qué bueno. ¿Y seguís teniendo sueños referidos a la selección? Sí, sobre todo en el mundial es como que siempre, siempre pasa. Yo soy, obviamente, católica. Ajá. Estoy hablando de Dios. Entonces, los sueños son exactos al tercer día de lo que pido. O sea, se me presenta en el sueño que realmente si van a ganar o van a perder. Así que, bueno, estoy esperando el mundial. ¿Y ya sabés lo que va a pasar? ¿Cómo? ¿Ya sabés lo que va a pasar en el mundial? No, porque lo voy teniendo los sueños de acuerdo a los tres días de una cadena de oración. ¿Cómo? Claro, ya te entendí. Tres días antes del suceso. O sea, serían dos días de cadena a las tres de la tarde y al tercer día, que es el día que ellos juegan. O sea, en el mismo día que ellos juegan, yo ya sé si van a ganar o van a perder. Qué bárbaro. Bueno, estemos en contacto. Te mando un beso. Bueno. Te agradezco mucho. No, gracias a vos. Bueno, qué de historia, Dios. Pizzería La Rinconada. Gracias, amigos. Pizzería La Rinconada. Tienen masas de fermentación lenta, pastas caseras, café especialidad. Están acá, muy cerca de la Radio Uriarte, 1416 en Palermo. Instagram Pizzería La Rinconada. Todo junto. Completa la tanda y seguimos. Estás en la pop, escuchando a Héctor Rosy. La noche paranormal. Escuchar para creer. Hasta la medianoche. Héctor Rosy en la pop 101.5. Hashtag de 20 a 24. Pop Radio. Sí, Héctor, hoy ya se están hablando de los sueños premeditorios. Yo de esto, ahora seis años, falleció mi hermano. Y antes de saber la enfermedad que tenía mi hermano, bueno, tenía un cáncer que le deformó la cara. Y él no venía porque no quería que lo viéramos, sueño con mi papá, que lo tenía de espaldas a mi hermano y decía, pobre mi hijo. Así que, bueno, hay otras cosas que a veces me pasan, ¿no? En los sueños. Es verdad, yo creo en eso. A mí me avisan en los sueños. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Mi nombre es Mariana. Tengo una experiencia paranormal. La única vez que me pasó algo así. Y bueno, las quiero compartir porque pasó hace mucho tiempo y no me lo olvido. Bueno, resulta que mi hijo Mariano, a la edad de 20 años, estaba esperando al amigo, Pablito, que le dijo que después de cenar iban a salir a bailar. Y bueno, nos estábamos esperando, terminamos de comer. Pablito lo llama y le dijo que ya salía para la casa. Y bueno, eso eran las 10 de la noche. Pasaron las 11, las 12 y Pablito no venía. Y bueno, mi hijo se va a la pieza y me dice, bueno, si viene Pablito, avísame. Y yo me quedé en el comedor y de repente sentí que tocaron el timbre y me doy vuelta para abrir. Y Pablito ya estaba ahí, había entrado y estaba ahí diciéndome que, bueno, que no iba a poder salir al final con Mariano. Porque tenía otro, le había pasado, tenía un problema que no podía, no podían salir. Que lo perdone, que lo quiere mucho y que bueno, que después iba a tener noticias de él. Y cuando fui a buscarlo a Mariano en la pieza, le dije a Pablito que lo esperen. Cuando salimos con Mariano al comedor no estaba más Pablito. Y a la media hora llamaron por teléfono de que Pablito había fallecido y que había tenido un accidente a las 10 de la noche. Y que bueno, no pudieron hacer nada y había fallecido. Es muy loco, pero bueno, me pasó eso. Pablito yo sentí que era un ser corpóreo y no que era un fantasma ni nada parecido. Entonces, bueno, esa es mi experiencia. Buenas noches. Contanos tu historia paranormal, en vivo, llamando al 11-27-84-1073. Grabala en audio y envíala por WhatsApp al 11-27-84-1073. ¿Cómo se explica cuando interactuamos con alguien fallecido, no? ¿Te pasó algo parecido? Mandá, mandá el audio, mandá tu historia. 11-27-84-1073. Héctor, buenas noches. Me llamo Fran, la radio está genial. Primera vez que los escucho. Quisiera contar mi historia, una de las tantas. De chica siempre fui así, de ver y sentir lo que otros no. Y de grande fue mucho peor, pero bueno. Un día fui al hospital a visitar a un amigo. Cuando llego, el hospital se sentía raro. Un aire pesado, desolado. Entré y estábamos solos. Los saludé, estuvimos hablando y en eso veo que la puerta se abre. Y digo, ¿qué fue eso? Y después la madre fue a cerrar la puerta. Y después me dispuse a irme. Cuestión que salí de la habitación. Y veo de reojo a un viejo y a un niño. Yo sabía que me siguieron. Se dieron cuenta que los podía ver y sentir. Me fui y los seguía sintiendo atrás mío. Salieron conmigo del hospital hasta la estación. Llego, me doy vuelta y en un momento digo, bueno, ustedes vienen hasta acá. No se pueden ir conmigo. Me subí al tren y quedaron en el andén, viéndome con cara triste. He visto mucha gente así, gente muerta. Pero esta fue la primera vez que salieron conmigo del hospital. Mi historia es real. ¿Quién habla por teléfono? Hola, buenas noches. Hola. Sí, ¿cómo te llamas? Rosa, Judith de Botán, de Valermo. ¿Cómo estás? Hola, Judith. Bienvenida. ¿Cómo te va? Bien, todo muy bien. A ver, ahí yo estuve escuchando ayer y un señor que habló de los chicos. Sí, 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 sí. Pero hay una realidad. Yo te mandé un audio, pero hay un señor que habló del tema y me parece que hoy es una noche como para comentar cada uno su opinión. Y yo te puedo contar que por mi edad yo tengo 62. Y en mi época no se hablaba por teléfono, ni podíamos hablar y todo eso. Los chicos de hoy hablan, escuchan, entienden y participan, quieren participar. Y hay que darles el lugar. Porque si bien el profesor Laceras te lo puede decir, los chicos y los locos no mienten. Y si uno escucha bien cuando los chicos hablan, no están leyendo y no está el padre detrás diciéndole no le digas, decirle. Es muy clara la audición de ustedes, lo cual respeto muchísimo. Así que bueno, esa es mi opinión personal. Cada uno, si no le gusta, que cambien. Yo la pop todo el día. Vamos, todo el día. Y te cuento que los quiero con el alma, los extraño los fines de semana. Pero te cuento esto. No sé si viste hoy, me apareció en Facebook, Diario Clarín. Yo te lo cuento muy graciosamente en el audio. Hay un señor que estaba en la morgue, tapadito con la sábana, y se levantó, se quedó sentadito. En una foto negra, en blanco y negro, y se lo ve al pibe, el emantadito. ¿Vos le diste algo de esto? Vos sabés que lo vi y estamos analizando el video con Antonio Laceras para chequear que sea real, ¿no? Porque también puede ser trucado, ¿no? Sí, sí. Así que yo te llamaba por esto, pero después, bueno, voy a juntar, porque yo cada tanto te pego un llamado, siempre estoy escuchando. Y yo en el portal de Facebook, abajo puse, tema interesante, que el que lo editó, por favor, comuníquense con la radio pop de 20 a 24, la hora paranormal. Excelente. El locutor es el Héctor Rossi, y no dejen de contarles esta historia que ustedes acaban de publicar. Excelente, Judith. Hiciste muy bien. Te mando un beso grande. Te mando un besote, todo mi cariño, y cariños a todo el equipo, y a vos un abrazo enorme, que sabés que te quiero. Gracias, igualmente. Un beso, chau, chau. Ayúdennos, como Judith, a contarle a todo el mundo que de lunes a viernes de 20 a 24, vos escuchás Pop 101.5. De lunes a viernes de 8 a 12 de la noche, la Pop 101.5 en vivo. Si querés ayudarnos un poco más, agéndate ahora, si tenés agenda de WhatsApp paranormal, y si no, agéndatelo ya mismo. No, 11-27-84-1073. La foto de perfil de nuestro WhatsApp paranormal. Abrila, amplía la foto. Hacéle una captura de pantalla a la foto de perfil de nuestro WhatsApp paranormal. Te repito, el 11-27-84-1073. Y una vez que capturas la foto, reenvíala a tus grupos de WhatsApp, a tus contactos de WhatsApp, y pediles que ellos hagan lo mismo. Que tus contactos reenvíen la foto a sus contactos, para que cada vez más gente se entere que de lunes a viernes de 20 a 24, está la noche paranormal, acá en Pop 101.5. Ya lo venimos haciendo desde el año pasado, pero nos ayuda mucho que viralices la foto. Es más, te invito a hacerlo ahora. Si podés, por favor, captura la foto de perfil del WhatsApp paranormal y reenvíala a todos tus contactos. Como te digo siempre, en estos días te van a llamar por teléfono de Ivope, de Cantar Ivope, es una encuesta telefónica. O te van a mandar un correo electrónico. Por favor, responde la encuesta, nos ayudas un montón. Tenés que responder que sí, que escuchás radio de noche. Te van a preguntar, ¿usted escucha radio de noche? Sí. De lunes a viernes, de 20 a 24, yo escucho Pop Radio 115. Eso es lo que hay que responder. De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, la Pop 115. Con eso nos ayudas un montón a seguir subiendo la audiencia. Hola Héctor, ¿cómo estás? Bueno, desde muy chica tengo sueños promotorios, pero quiero contar rápido uno que pasó. Una noche estaba con un novio que tuve que me duró muy poquito, dos meses, muy celoso. Y una noche tuve un sueño que me enseñó un perro por un edificio, más o menos tres pisos, y que me empuja y me caigo. Me caigo de tres pisos y sentía cómo me dolía el cuerpo. Y el perro encima mío aplastándome bien. Bien, al otro día, ese fue un sueño con parálisis del sueño, porque yo sabía que estaba soñando y no me podía despertar. Al otro día, este chico, yo me quiero separar de él, porque tenía algunas cosas feas, y me dice, si vos no me crees, yo me mato. Y mi casa tiene dos pisos. Entonces, se sube y se tira. Se tiró, o sea, se quiso matar. No llegó a matarse, pero... Bien, el sueño me dijo exactamente que se iba a caer. Si bien he tenido otros sueños, que eran muchos más divertidos, por ahí soñaba con algún número de salía o soñaba que iba a hacer algo y el otro día lo hacía. Pero ese fue el más fuerte, porque esa noche yo salí muy asustada. Él estaba durmiendo conmigo y dije, mañana va a pasar algo horrible. Sabía que iba a pasar. Pero bueno, ese es mi sueño premonitorio. Tengo muchos más que son más divertidos. Por ejemplo, soñar con, no sé, que una persona me dice, tengo 37 mil pesos y el otro día sale en la quiniela el 37. O sea, esos son mejores. Pero sí, he tenido esos sueños bastante feos. La noche de pop es paranormal. ¿Saben que también me pueden contar sus historias en mi Instagram? En arrobahectorlocutorok arrobahectorlocutorok Y estoy actualizando en vivo porque me llegan muchos mensajes privados. Arrobahectorlocutorok Arrobahectorlocutorok Bueno, por ejemplo, a ver quién está por acá. Florencia se suma en vivo. Arrobahectorlocutorok Henry 2.0 Está Cris también. Eliana Ciomara Peñalosa. Héctor, te escucho mientras vuelvo de Pilar a Verazategui. El programa me encanta. Saludos a José Cáceres, que también te escucha y lo amo. Roberto dice, Héctor, te sigo como siempre. Me encanta el programa. Está Leandro también. Héctor, te escuchamos todas las noches mientras paseamos. Jessica, Daniel, Julieta y Jazmín. Saludos para ustedes, amigos. Arrobahectorlocutorok Está Marcelo Gustavo Laplaz también, conectado con nosotros. Historias en mi Instagram. Seguime ahora, arrobahectorlocutorok Arrobahectorlocutorok Contame desde dónde nos escuchás Arrobahectorlocutorok Ese es mi Instagram. Hola, Héctor, buenas noches. Soy Remisero. Mi historia es esta. Voy a Montechingolo. Se montó una chica, pero a su vez veo que se sube también un chico con gorra. Y bueno, condujo, condujo, qué sé yo, hasta llegar allá al destino. Y cuando le digo a la chica que hemos llegado, ya no estaba chico. Solamente estaba la chica. Esa es mi historia. Hola, sí, buenas noches. Quería contar mi historia. Yo era colectivero de la empresa 501, me llamó Daniel. Yo hacía siempre cementerio la campana. A las 2 y media de la mañana me subía un pasajero, una chica. Pagaba el boleto. Yo hacía siempre el primer cementerio. Me pagaba el boleto y yo miraba para atrás a las 5 cuadras, 6 cuadras y no estaba más. Así todos los días. Y después, ya no llegaba yo al cementerio, me quedaba 3 cuadras antes. Y venía ahí a tomar colectivo y ahí de vuelta. Me pagaba el colectivo, yo era el primero, me pagaba el boleto. El único pasajero era. Y hacía 5 cuadras, 6 cuadras, yo miraba en el semáforo. Cuando llegaba el semáforo, iba con miedo, sí. Y se perdía. No tocaba timbre, no... Nada, no sé cómo bajaba. Todos los días hacía eso. Bueno, gracias. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Yo les propongo descomprimir con una canción. Y seguimos en vivo. Sí, una pop. Tal como mencionábamos al principio, abrimos nuestras redes y nuestro WhatsApp paranormal para que nos cuentes experiencias o si te comunicaste alguna vez con seres que fallecieron o, mejor dicho, que dejaron este plano físico. Y tal como te adelantábamos, alguien que aseguró en una entrevista que se comunica con su padre fallecido es la conductora Carla Conte. El padre de Carla falleció en julio del año pasado a causa del COVID. Quienes la siguen y ven sus redes saben que ella lo acompañó hasta el último momento. De hecho, en sus redes continúa compartiendo fotos al lado de él. Tenían, bueno, o mejor dicho, tienen un vínculo muy cercano aunque él ya no esté en este plano, vamos a decir. Carla Conte fue quien aseguró hace muy poco en una entrevista que habló con su padre usando los registros akashicos haciendo sesiones haciendo preguntas ella en esa entrevista dijo que había hecho sesiones de registros akashicos antes de que su papá falleciera y un mes después de lo sucedido hizo una sesión y dijo que se conectó con él que habló con él y que de esa forma puede estar en contacto. Nombra en varias ocasiones a estos registros akashicos que es, bueno, según la definición una especie de memoria universal los registros akashicos son todas aquellas experiencias del alma de las almas incluso los registros akashicos tienen información de vidas pasadas y a través de sesiones uno puede hacer preguntas concretas y conocer cosas que desde otras disciplinas tal vez terapias es un poco más difícil conocer los registros akashicos son el medio que Carla Conte eligió para vincularse con su padre ya fallecido en ese contexto Carla explicó que las sesiones la ayudan la ayudan para sentirse tranquila en paz comunicada con su papá dijo textual cuando te abren los registros aparecen cosas de tus vidas pasadas cuentan cosas de tus vidas pasadas a veces aparecen algunos vínculos alguien que hoy es tu mamá en otra vida fue otra cosa también sostuvo que ya había tenido comunicación con otros familiares usando la misma técnica la de los registros akashicos ella dice que se había conectado con su abuela paterna a quien ni siquiera conoció pero fue a través de este medio fue a través de preguntas concretas de los registros akashicos que pudo conocer o acercarse hacia su abuela paterna a la que en el plano físico no llegó a conocer cuenta Carla Conte que a ella le genera tranquilidad comunicarse con su padre a través de estos registros que le genera paz ella dice cuando pasó lo de mi viejo lo que sentí fue que fui a llamarlo por teléfono así sucedió y así me sentí esto es lo que a mí me pasó como yo lo viví y lo que me dio un poco de paz fue saber que llegó a donde llegó y que está bien y en calma dice Carla Conte en un momento de la entrevista ella hace una comparación dice que los domingos cuando iba a visitar a su padre cuando se iba lo saludaba a Chaupa él le decía avísame Carla avísame cuando llegas a tu casa avísame cuando llegas bien y Carla Conte dice que ahora es ella quien le pidió a su padre ya fallecido avísame que llegaste bien también dice en esa entrevista que ella está segura que en el más allá él está tranquilo que se encontró con otros familiares y asegura que esto repetimos esta técnica estas sesiones de registros akashicos le dan cierta paz cierta tranquilidad y lo utiliza como un medio para comunicarse con su padre obviamente hay diferentes técnicas hay diferentes formas de sentir paz tal vez los registros akashicos para Carla Conte son un medio que le fue y le sigue siendo útil cómodo cercano ella se comunica con su padre eso le genera tranquilidad y así tal vez algunos de ustedes probaron tuvieron la experiencia de comunicarse con alguien que ya no esté en este plano físico y sientan de alguna forma paz poder decir algo que en vida no se dijo poder despedirse desde otro plano que no sea el dolor porque muchas despedidas son a través del dolor y a través de estas técnicas tal vez uno puede despedirse de un familiar con amor ya hizo el duelo y elige alguna técnica como en este caso los registros akashicos para despedirse de alguien desde un plano menos doloroso para sanar y para tener tranquilidad 11 27 84 1073 te comunicaste alguna vez con un familiar con alguien conocido que falleció para decirle algo que en este plano no le llegaste a decir 11 27 84 1073 hiciste alguna vez registros akashicos contanos tu experiencia ese es nuestro whatsapp paranormal hasta la medianoche te escuchamos acá en la noche paranormal la vida al aire según héctor rosy la pop mandanos tu historia por whatsapp 11 27 84 10 73 son historias verdaderas contadas por sus protagonistas hola héctor cómo te va buenas noches te habla miguel de acá de morón quería contarte una historia que pasó a mí hace hace como 10 años más o menos yo en ese tiempo estaba soltero tenía más o menos 21 años hoy tengo 31 resulta que venía de era un sábado me acuerdo de la noche como a las 2 3 de la mañana más o menos había ido a jugar al pool con uno de mis primos a morón y bueno jugamos un rato al pool tomamos un par de cervezas y ese día al final nos salimos a bailar mi primo se fue para su casa y yo me vine para la mía no había colectivo ya a esa hora en morón así que decidí venirme caminando hasta mi casa más o menos como unas 20 cuadras vivo cerca de la autopista del oeste para los que más o menos seguían por el lado de Palomar así que caminé esas cuadras como a las 2 de la mañana no andaba nadie en la calle hasta que de repente empiezo a caminar por una cuadra que era un paredón muy largo que sale la avenida de Gaona la calle de Dergi para los que conocen y seguían más o menos y me encuentro con un señor mayor un señor vestido digamos una apariencia como esas personas un indigente digamos bueno esta persona yo paso por el lado de él lo miro y tenía como una bolsa colgada atrás y no sé qué fue lo que me dijo me miró y me habló pero no le entendí lo que me dijo parecía hasta como que me había hablado en otro idioma y bueno el tema es que yo empiezo a caminar fuerte empiezo a caminar rápido digamos y cuando me di vuelta este señor había desaparecido Héctor ya no estaba más no lo podía creer la verdad no lo había visto por ningún o sea lo vi y de repente cuando me di vuelta a un paro de metros ya no estaba más la verdad que me asusté mucho y bueno imagínate el cabazo que me peguen no andaba nadie en la calle bueno Héctor esta era una de mis historias y bueno me gustaría escuchar en la radio gracias Hola mi nombre es Abel soy de Resistencia Chaco una vez desperté una mañana de sábado pero no me di cuenta que era sábado o sea pensé que era un día mío laboral normal me despierto y la veo a mi mujer de espalda no la veo no la veo la cara pero la veo planchando con un vestido muy muy antiguo muy vestido de color verde pero muy antiguo muy feo y yo le dije ¿qué te pusiste? mami ¿qué te pusiste? horrible no te vas a ir a trabajar así era una cosa espantosa pero ¿qué te pusiste? y me levanté como me levanté me fui al baño y me entré a duchar y ahí me doy cuenta que era sábado que yo no trabajaba ese día y nada abro la puerta al baño miro miro el reloj y miro la hora y ella sí trabajaba ese día y era re tarde entonces le digo más vas a llegar tarde vuelvo a mirar y le digo todavía no te cambiaste y vas a llegar re tarde al trabajo arrimo la puerta bueno me lavo los dientes antes que yo salgo y no la veo más y nada después la llamo por teléfono y ella me dice estoy trabajando hace dos horas o sea no sé a quién viste no sé quién está en la casa y bueno no era ella no sé con quién hablé a quién la hablé nunca le vi la cara la cuestión es que me asustó mucho y tuve que salir de la casa y quedarme afuera hasta que se hizo el mediodía que volvió realmente mi señora y bueno gracias a Dios pasó hace mucho tiempo porque me costó me costó mucho quedarme solo después en casa hola Héctor ¿cómo estás? justo estabas escuchando la charla con este muchacho que sí hay gente que se vuela pero qué sé yo tenemos que respetar a todos tu espacio es un momento re lindo para mucha gente y de reflexión para otro es único en la radio para mí hay que respetar a todos en fin tengo muchas historias ya estoy muy curtido me alegra saber que hiciste otro otro plano después de que vamos a morir ¿no? pero la más fuerte es me mudé una vez a una casa que estaba hecha de un quincho ¿no? y me mudé con una expareja la gente muy amable una señora mayor el hijo mayor también y nada la verdad todo muy cálido bueno me había enterado conversando que este muchacho y su mamá habían tenido un hermano un hijo ¿no? que había muerto de cáncer bueno una pena charlamos muy buena relación con la gente que me alquilaba bueno un día me suspenden de mi trabajo yo estaba trabajando en el colectivo y me suspenden y me quedo en mi casa y me quedo contento ¿viste? porque no tenía ganas de trabajar y me quedo y recién me había mudado y no tenía equipo de música y me enchufé un DVD a unos parlantes ¿viste? algo bien bien casero y empecé a unir cables para que los parlantes salen fuerte compré unos y de música me puse a escuchar música probar y en una ya tenía todo enchufado y pongo música ¿viste? y los cables estaban unidos pelados y unidos con la mano o sea ¿viste? cuando uníse un cable con la mano bueno y empiezo a escuchar música fuerte y son dos segundos ¿eh? el cable unido estaba arriba de la cama y literalmente el cable fue como si alguien lo agarrara las dos puntas y lo desuniera literal obviamente me pegué el julepe de mi vida y me fui salí afuera la casa era en el fondo me fui hasta la vereda me fui un cigarrillo no quería volver a entrar hasta que después un rato volví a entrar y después con el tiempo me enteré que al lado de la casita donde yo estaba alquilando que estaba hecha un quincho habían dejado una especie de garage galpón y que en ese galpón la gente para no el hermano este que me alquilaba la casa para que la mamá no se haga mala sangre había desplazado la urna de cenizas de su hermano la guardó en ese galpón para que la mamá no se haga mala sangre y no las viera ahí siempre en la casa y así que nada es creer o reventar Héctor pero bueno yo elijo creer y nada la verdad me pegué un susto terrible y como esta tengo mil historias más si algún día vos me querés llamar me llamás y nada soy Daniel de San Justo y nada la verdad Héctor la mejor onda con vos y muy agradecido por el espacio que das para la gente en la radiofonía relatos en primera persona dale hola Héctor buenas noches soy Leo de Lomas Zamora mi historia pasó en el año 2013 yo estaba en la casa de una amiga era en julio era en julio de que ese invierno frío frío viste bueno estamos en el comedor de la casa y bueno para allá el ambiente empezó a hacer bastante frío y imaginate que vos te pegabas en la estufa pero no ni te calentabas así que bueno fui fui para la pieza para buscar una gaseosa que estaba arriba de una mesita de luz bueno cuando voy entrando a la puerta de la de la habitación el frente mío hay un espejo mi amiga tenía un espejo grande y que reflejaba donde estaba la cama que estaba cuando voy a entrar en la pieza al lado porque vos la puerta la había del lado izquierdo y vos no había la cama y agarré lo único que agarré el espejo y en el espejo había una mujer así como te puedo decir tenía un vestido blanco antiguo de casamiento estaba flotando más o menos 20 centímetros de la cama y yo me quedé paralizado y miré la cara y la cara no se lo podía ver estaba pálida estaba pálida era pelo negro tenía así tipo de rizado manos blancas y los pies no se lo podía ver solamente el vestido que era largo y lo que pude hacer agarré sale corriendo le dije a mi amiga mirá ahí una mina vestida de blanco ahí flotando y que para allá salimos los dos después bueno después la hermana de mi amiga estuvo contando que supuestamente cuando compraron esa casa que había muerto una persona y que hubo varios sucesos que había sombra que las cosas se caían viste todo toda esa cosa así que bueno muy buena radio Héctor saludos tus historias en el aire hola Héctor mi nombre es Chano soy de Marlo te sigo siempre te escuchamos con mis hijos y bueno esta es una historia que me dieron ganas de contar porque hoy es 24 de enero sería el cumpleaños de mi mejor amigo que falleció en 1993 era un gran amigo y por eso hablé con su papá para que me dé permiso para hacerle yo el monumento en la tumba junto a otros amigos hicimos un monumento muy lindo entre todos y el día que lo inauguramos le convocamos a una misa a la cual asistieron mis padres yo estaba a un costado mientras celebraba la misa el responso estaba a un costado de la tumba de mi amigo había concurrido bastante gente porque era una persona muy buena muy querida y mis padres estaban en frente mío yo estaba llorando y ellos me estaban mirando con una cara de asombro cuando todo terminó ellos me comentaron que ambos vieron lo mismo tanto mi mamá como mi papá vieron que yo estaba llorando y que se me transfiguró la cara y de repente era mi amigo que no se parecía a mí en absoluto él era de piel morena así bien oscuro de rulitos todo y yo todo lo contrario así que ellos vieron que mi cara se transfiguró y veían a mi amigo el negro que estaba llorando al costado de su propia tumba cuando terminó la misa mi rostro volvió a ser el mismo yo no me percaté de nada yo solamente estaba llorando escuchando el responso del padre y fueron mis viejos los que los dos se asombraron y uno le dijo al otro estás viendo lo que yo veo y efectivamente mi cara se había transformado en la cara de mi mejor amigo tengo muchas historias para compartir paranormales pero quería hoy en el día de su cumpleaños rendirle un pequeño homenaje y contar esta pequeña anécdota Deme una más hola Héctor cómo están bueno mi sueño premonitorio fue que bueno mi tío estaba muy grave o sea si bien estaba viviendo con nosotros sabíamos que estaba bastante complicado mi hermana me llaman para preguntarme cómo hacía para cambiarle el pañal y bueno fue asustado le explico era un sábado y bueno le explico eran las 8 de la noche y le digo a mi novia cuando cortamos digo el próximo llamado va a ser para decirme que él se fue y lo soñé lo soñé él tenía problemas en los pulmones no podía caminar mucho si bien toda su vida caminó se iba desde floresta hasta urbina y volvía caminando caminó toda su vida pero bueno caminó a 20 metros y se agitaba y ese día lo soñé que venía andando en bicicleta con una sonrisa terrible de toda tierra y cuando me esquivé a mí yo le decía pará que no te van a dar los pulmones me esquiva sonríe y cuando se va se va toda un una cosa verde una paradera muy verde fuerte con muchas flores y ahí me desperté que me estaba sonando el teléfono y era mi hermana diciéndome que no no lo podía despertar y que no le encontraba el pulso así que bueno se despidió de mí en ese sueño yo lo amaba con todo mi corazón y yo no lo dejaba ir el Tano de Floresta un abrazo muy buena la radio y quédate tranquilo que donde me llamen de 20 a 12 escucho la pop tus historias en el aire hola Héctor mi nombre es Gastón mi historia se llama la nena del carrusel seguramente la conocerás es una historia que pasó acá en Adroé pero no es explícitamente la historia sino que bueno esta nena murió en un carrusel en un shopping ahora es la actual casa de la cultura de Brown pero lo que yo te quiero contar es que yo hacía comedia musical en ese lugar y siempre que quedaba en silencio se escuchaban o carcajadas o risas de una nena chiquita mínimo 5 o 6 años y en un momento estamos todos yéndonos porque era en el subsuelo en el subsuelo era donde nosotros ensayábamos que era como una sala de cine y estaban todas las butacas y nosotros vamos saliendo que subiendo y estacionando las escaleras y se cortó la luz y se escuchó un llanto de una nena después volvió la luz de vuelta y nosotros pensamos que era nuestro profesor que estaba haciéndonos un chiste y no cuando nosotros fuimos hay un telón en la pared cuando corrimos el telón había una pared era imposible que entre alguien ni siquiera metiendo panza o tratando de estar parado y eso es imposible quedar escondido cuando corrimos eso la verdad que nos pegamos el susto de nuestras vidas y lo más loco que no fui solamente yo sino que éramos 15 personas las que escuchamos la carcajada después de eso aparecieron fotos nuestras después de cada show y siempre estaba en un rinconcito como una como te puedo decir como un familiar más invitado a vernos con todo su aura alrededor la nena de Carusel disfrutando de nuestro show de lo que hacíamos nosotros la verdad que era algo increíble pero real fue una historia real Gastón de los Jams gracias por hacernos compañía siempre en la llegada relatos en primera persona dale hola Héctor soy Alberto José Paz justo que estaban hablando de los sueños yo tengo una historia bueno en realidad yo soy el marido de una mujer que tiene la posibilidad de ver cosas y hablar con personas ella fallecida y bueno esto fue un día en el que ella tuvo un episodio de fiebre muy alta habrá llegado a los 40 grados de fiebre y fue una noche bueno ella en el delirio yo intentando bajar la fiebre me quedo con ella dormida ella se duerme arriba mío y en un momento empezó a los gritos diciendo no Franco no Franco no salte te vas a lastimar no Franco no Franco se cae supuestamente y se parte la cabeza Franco es el un sobrino chico en ese momento tenía cinco años yo desesperado porque yo conozco a mi señora le marco a esta persona o sea a la a la pariente de mi señora diciéndole si Franco estaba bien si no se había golpeado si no se había caído y esta mujer se me ríe dice no no está todo bien no pasó nada al otro día ya mi señora bien yo le cuento lo que había pasado todo recibo un mensaje de audio por whatsapp y me dice como sabías o como anticipaste que a Franco le iba a pasar algo y le digo mira esto pasó así así le conté lo mismo que le estoy contando a ustedes y ella no lo podía creer el nene esa misma a la hora de que yo lo llamé tuvo el accidente saltando de silla en silla cayó y se lastimó la cabeza y al otro día bueno se contacta otra persona y me cuenta lo mismo por eso me pregunta cómo yo sabía así que es creer o reventar bueno nos vemos Héctor muchas gracias por este pequeño espacio que me diste nos estamos viendo hay más historias hola buenas noches mi nombre es Lucas quiero contar una historia que me pasó hace unos meses yo soy policía suelo custodiar predios a la noche y bueno con otros compañeros y esa noche estábamos custodiando unos edificios abandonados cuando un compañero quiere entrar a orinar ¿no? al edificio y no no volvía no volvía tardó más de lo del usual a lo cual bueno yo me acerco al al lugar por donde él fue y al llamarlo no tengo respuesta en el edificio siempre se se escuchaban portazos cosas que se caían pero nunca le dimos importancia porque pensamos que podrían haber sido animales o el viento pero bueno esa noche no respondía entonces cuando yo vuelvo para afuera rápido para avisar a donde estaba el móvil que estaban mis otros compañeros lo que estaba pasando que no no encontraba a mi compañero siento un un escalofrido la espalda y cuando estoy por golpear el móvil para avisar a los demás veo que sale mi compañero del edificio le pregunto que había pasado me dijo que nada que solamente fue al baño que no le había pasado nada a lo cual cuando lo veo en la luz de la calle veo que tenía las orejas muy rasguñadas él tiene las orejas bastante grandes se notaban mucho las heridas también tenía una herida en el cuello y le faltaban varios mechones de pelo tenía poco pelo a lo que él suele tener y le vuelvo a preguntar que qué había pasado y no no tenía respuesta se hacía el el desentendido como que no el sorprendido como que no no sabía qué le había pasado bueno hasta el día de hoy no no sabe qué le pasó le quedó una cicatriz en el cuello de desde esa noche bueno intentamos no entrar más a ese edificio un saludo para mi compañero se llama Armando y bueno muy buena la radio Héctor Rossi en la Pop 101.5 La noche es el momento ideal para historias como estas la noche paranormal ¿Quién habla? Hola buenas noches Hola sí buenas noches Pablo mi nombre Hola Pablo bienvenido te escuchamos bueno gracias mirá vos sabés que yo no creía en nada ¿sí? siempre que me hablaban de cosas raras no no sí es mentira resulta que una noche estaba cocinando esperando que llegue mi pareja estaba en la cocina solo en la mesada y siento todo en silencio siento en la nuca como si tuviera un radar en la nuca y que me eriza todo todo el todo el cuerpo mi cuerpo me estaba diciendo salte vuelta me doy vuelta y por el pasaplatos una ventana bastante grandecita que había en la cocina veo pasar una imagen como una monja que pasa caminando y la sigo y la sigo con la mirada no es que me pareció ver sino que lo acompaño acompaño la figura esa con la mirada hasta que desaparece desaparece en el pasaplato desaparece llega mi mujer no digo nada en ese momento llamé a mi mamá o sea necesitaba hacer ruido puse la radio dejo pasar hace poco que nos habíamos conocido así que digo no le voy a decir nada a la semana siguiente misma situación pero de día eso había sido de noche esto había sido de día medio día otra vez la misma sensación me erizan los pelos la nuca como si tuviéramos un radar me doy vuelta otra vez la misma imagen ella estaba en ese momento en la habitación la llamo le digo vení tengo que contarte algo y no me dejó hablar me dijo si me habrá visto la cara de pánico me dijo que una mujer que está caminando de acá para allá bajita me la describió sin que yo le cuente nada o sea esa es una de las tantas situaciones que que puedo contar más más de 20 Dios che te mando un abrazo y te agradezco dale gracias loco dale chau 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 perdón pero la idea es que salgan muchas personas al aire por eso los invito a que en otro caso en otro momento nos envíen más historias 11 27 84 1 0 7 3 para hablar en vivo whatsapp paranormal Héctor esto pasó de verdad una noche mi marido se acostó al lado mío para no despertarlo me coloqué de su lado y me dormí a las 3 de la mañana me agarró parálisis de sueño un agente sombra se me puso al lado pegó su cara a la mía y me miraba fijamente yo no me podía mover ni avisarle a mi marido no podía hablar en mi cabeza le dije por favor si no querés que muera andate y no vuelvas se retiró hacia atrás salió por la puerta lo más increíble es que a la mañana cuando mi marido se levantó encontró la puerta que da al patio totalmente abierta soy Claudia de Lugano mi historia es real hola Héctor mi nombre es Dañez soy de Florencio Varela te cuento bueno mi historia yo a los 13 años pierdo a mi padre padre que quería muchísimo pero no pude despedirme de él cuando estaba muy mal y bueno después del velatorio estábamos en mi casa y la habitación de mis padres era justo enfrente del baño y yo estaba en el pasillo al fondo bueno nunca nunca me levanto para ir al baño en la noche pero sentía que que alguien me hablaba que alguien me llamaba bueno yo me levanto cuando voy a abrir la puerta de mi habitación veo a mi padre salir de la habitación de ellos se para en el pasillo gira me ve y me sonríe y va de vuelta al baño yo me quedé asombrado y estaba feliz porque decía mi padre no ha muerto no ha muerto voy corriendo hacia el baño abro la puerta y no había nadie estaba todo oscuro pienso que fue la manera de él de decirme que se despidió de mí decirme que estaba todo muy bien mi hijo la verdad que fue algo fue algo alucinante ver esa imagen de mi padre sonriendo la noche de pop es paranormal muchas historias de personas que pudieron despedirse o que su ser querido aparece ¿no? y le da una señal ¿quién habla por teléfono? hola buenas noches hola sí buenas noches Pablo es mi nombre Pablo bienvenido te escuchamos escuchamos tu historia bueno mirá esto sucede hace varios años atrás yo no creía en nada menos en lo paranormal me hablaban de eso y yo le decía no estás loco tiene que ser otra cosa bueno estaba en la casa de mi ex mujer esperándola ella venía de trabajar me puse a hacer la comida eran tipo 8 o 9 de la noche y siento como que mi cuerpo en la nuca como si tuviéramos un radar me avisa me dice date vuelta me doy vuelta y por el pasaplato veo pasar una imagen la acompaño con la mirada o sea no es que no es que me pareció verla sino que la aseguro o sea la sigo con la mirada hasta que termina de pasar por el pasaplato primer acto paranormal que me sucede imagínate prendí la radio llamé a mi vieja por teléfono no quería estar en silencio cuando vino mi pareja yo no le dije nada porque hacía muy poco que habíamos arrancado la relación entonces por lo que podía llegar a pensar a la semana siguiente al mediodía otra vez yo estoy cocinando ella esta vez estaba en la habitación misma sensación en la nuca me doy vuelta y de nuevo la imagen acompaño la imagen que pasaba por el pasaplato de la misma manera para el mismo lugar y en ese momento la llamé le digo mira te tengo que contar algo y habrá visto mi cara de pánico que me dijo si una mujer que pasa caminando de acá para allá yo también la veo quedate tranquilo es un ser de luz no te va a hacer nada y digo como sabes me dice no porque es claro el contorno bueno esa es la primera situación así paranormal que viví después a partir de ahí viví un montón más con testigos o sea viví un montón de situaciones raras que no no puedo explicar que hoy en día no puedo explicar así que pasé de no creer en nada a creer en en todo gracias che por contarla te mando un abrazo bueno dale chau 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 che yo estoy loco o me contaron dos veces la misma historia o es un efecto Mandela o estamos viviendo todos un déjà vu para en serio te digo estamos viviendo un déjà vu ¿no? ¿no les pasó que esto esto ya lo vivimos recién pero estamos en vivo es extraño ¿no? para o me estoy volviendo loco o salió en un audio grabado esta historia no sé ayúdenme loco me estoy volviendo loco haciendo el programa 11 27 84 1073 Héctor con respecto al señor que llamó el lunes me parece una locura los pensamientos mis hijas te escuchan una de 6 años y otra de 13 les encanta la de 6 quiere llamar contando su experiencia y ojo yo no la obligo todos pasamos por cosas paranormales cuando fuimos niños y yo lo experimentaba siempre así que al señor que llamó que ve desde su punto de vista muy mal dice te escuchamos de salta si hubo mucha repercusión con el llamado del lunes de este hombre que no estaba de acuerdo con cosas del programa sobre todo con que los chicos salieran al aire llegaron un montón de mensajes y la verdad que quiero ser justo con todos los que me enviaron audios este hombre decía si no escuchaste el programa del lunes buscalo en youtube en mi canal en Héctor Locutor suscribite y ahí podes escuchar los programas viejos y hacer maratón de la noche paranormal decía que no estaba tan de acuerdo con que los chicos contaran sus historias porque él decía seguramente los padres los obligan a los chiquitos a salir al aire y les inventan las historias yo le decía que no bueno mucha gente se comunicó a ver que dicen para este hombre para este hombre que está diciendo que es una falta de respeto que los chicos de cuatro años participen ojalá yo hubiera tenido un espacio para contar todas las cosas que me sucedieron de chico los chicos ven cosas y hasta que pierden la inocencia y yo vi muchísimas cosas y no sé si es que perdió la inocencia pero la sigo viendo así que me parece que no está bueno lo que está diciendo pero bueno es tu opinión ojalá yo hubiera tenido este espacio un abrazo hola Héctor ¿cómo estás? buenas noches los padres los obligan a los chicos yo tengo mi nenita de siete años acá que está todos los días escuchando la radio con nosotros así como hoy a la noche y ella misma pidió para me pidió a mí como decís vos ella nos pidió a nosotros para mandarte un audio contándote lo que le pasó nadie lo obligó ni nada gracias al programa está buenísimo y dale para adelante lo más hay gente prejuiciosa como ese muchacho pero bueno esto es así nomás un abrazo chau gracias loquito hola Héctor yo voy a compartir mi opinión sobre el tema que estaban hablando recién yo creo que con respecto a los chicos mientras tengan la supervisión de los padres no hay problema con respecto al sonidista por ahí sí tendría que bajarle un poquito los efectos de audio cuando escuchamos los audios para que se aprecie más la psicofonía y con respecto a lo otro yo creo que ninguno de nosotros ni de los ayer ni de ustedes somos nadie para juzgar que historia es verdadera y cual no por algo llama a la gente a contar sus historias ¿no? así que nada aguante la radio un saludo a Cristian Morales que me hizo escuchar la radio gracias loquito nada suerte Pablo de Sarandil gracias para los que no saben de qué hablo este hombre decía que los chicos no deberían salir al aire acá en Pop hola Héctor hola estaba escuchando esta noche paranormal como todos los días y nada escuché la opinión de este chicos a un tal Sebastián pero bueno nada no estoy para nada de acuerdo con lo que dijo es una opinión claro pero creo que es un prejuicio de él tal como dijiste vos como que diciéndole al chico de esas cosas no se hablan o de esas cosas no se hablan como suelen hacer muchos adultos porque son prejuiciosos y no tienen en cuenta que los chicos tienen la mente más abierta que el propio adulto y que pueden entender perfectamente las cosas como en varios temas de la vida y es un programa de entretenimiento ya sabemos es un programa donde cuentan historias de terror donde los chicos se animan a contar historias de terror les gusta a mi chiquita me gusta escuchar cosas de terror o ver películas de terror y no tiene nada de malo y nada todos tuvimos cuando teníamos chicos un amigo imaginario igual es algo natural que pasa y nada creo que los padres deberíamos hablar más con los chicos de cosas que antes por ahí o hay mucha gente cerrada que no habla y bueno nada a mi me encanta tu programa yo desde el 2016 que lo escucho y la verdad que me encanta y que no estoy para nada de acuerdo con lo que dijo él gracias hola Héctor buenas noches te habla Alejandra de Esteban Echeverría con respecto al señor que llamó y dio su punto de vista me parece que cada padre es responsable de lo que su hijo escucha y la radio no se puede hacer cargo de eso y yo le daría un consejo al señor hola Héctor hola quería comentar algo respecto al oyente que llamó recién que tenía algunas críticas sobre el programa yo te doy mi opinión a mi me encanta el programa está muy bien el musicalizador y el tema de que manda la gente historias que dice que pueden ser inventados o algo eso está en cada uno en creer o no creer eso lo decide cada persona que escucha la radio y de los niños me parece bien porque es también este hay todo un mundo espiritual no somos solo carne me parece bien que que los niños también escuchen el programa no se dice nada fuera de lugar y está muy bien cuidado todo seguí así la radio está buenísima un beso carolina gracias carolina si la verdad que tratamos de que sea apto para todo público algunas historias son un poquitito más fuertes pero ninguna dice algo tan tremendo no cuidamos las palabras hola Héctor buenas noches hola bueno la verdad que estoy escuchando atentamente la charla que tuviste con el oyente y concuerdo en un punto en el que en el que habla de esas personas que cuentan historias que no tienen credibilidad ni tampoco sentido a mi como oyente me aburren mucho y bueno particularmente les dejo de prestar atención pero bueno entiendo también que forma parte del entretenimiento del programa y que no se puede censurar a la gente porque un poco la gracia del programa es eso que cada uno pueda contar lo que vivió o lo que se le ocurre este pero bueno muy bueno el programa gracias loco hola Héctor como estas habla Daniel de Mar del Plata excelente la charla excelente la charla bien ubicado el muchacho también y si opino que quizás busca otro tipo de programa no me parece para nada o sea no comparto con que a una criatura le pueda hacer mal porque como bien decís vos es responsabilidad de los padres hasta donde dejar a a un menor excelente programa y bueno tengo una historia así que si querés si dale dale te llamamos ahora hay muchas opiniones con los chicos y la noche paranormal Héctor buenas noches habla Matías de Betus Ingo la verdad que con este muchacho Sebastián por más que se haya comunicado de manera muy respetuosa no concuerdo mis hijas escuchan el programa les encanta a las dos yo la verdad cuando salen los niños a contar sus historias tal como dijiste vos que algunas pueden ser ciertas otras pueden ser imaginación yo lo disfruto porque es el animarse y para los chicos muchas veces es un juego es una diversión y la verdad que está buenísimo es como dijiste vos el programa es para todo público y la verdad que para mí como está está excelente te mando un abrazo y que sigan los éxitos la noche de pop es paranormal en un rato sigo quien habla por teléfono hola buenas noches si estás por teléfono quien habla bueno uno más adelante como estás Héctor buenas noches mira francamente tu programa es excelente no le veo ningún tipo de falla al contrario creo que como decís vos hay que incluir a los chicos hay que hacerlo sentir parte de la sociedad porque a veces uno sin darse cuenta por temor a que los chicos puedan llegar a tomar las cosas mal o que puedan llegar a tener un mal aprendizaje los dejamos afuera de muchas cosas pero esto en este caso no pasa francamente tu programa es excelente creo que no no hay atenuantes en eso si bien la gente puede tener diferentes opiniones creo que como decís vos el fin es entretener y creo que ya tomándolo de entrada desde ese punto creo que no habría lugar a las críticas o si las pueda haber pero pero no de mala manera bueno nada solamente eso Emanuel de Zona Oeste de Buenos Aires gracias Emanuel un abrazo loquito mi punto de vista Héctor del muchacho este que llamó es que quiso dar una explicación muy poco feliz de su parte y se topó con la jerarquía tuya años de radio y trabajar con gente y le salió pésimo porque terminó lapidado no era la idea buenas noches Héctor hola Rosy si noche paranormal mirá el flaco este es de esos padres que a los chicos le dicen que tienen miedo o algo le dicen cállese usted no vio nada que silencian a los chicos los chicos hablan de su experiencia malo o buena hablan de su experiencia y lo peor que hay que hacer es hacer callar a los chicos no dejarlos expresar está muy mal como piensa el flaco un saludo excelente programa bueno opinamos y respetamos a todos chicos buenas noches soy Eduardo de monte grande la verdad que este pibe que está hablando ahora con Héctor le dieron mucha mucha cabida al aire lo hubiesen cortado hace rato ya yo tengo mi gordito tiene 8 años el gordo y cada vez que subo al auto a la noche conmigo papi poneme las historias de terror le encanta le encanta y se caga la risis y si es por él se queda hasta las 12 escuchando la radio son unos fenómenos chicos a mi me encanta que pase eso con los chicos la verdad que lo tengo presente y me parece que está bueno que la familia puede escuchar pop a la noche la noche paranormal hola buenas noches Héctor estamos escuchando la radio y la verdad que te bancamos a morir como siempre haces lo mejor en tu programa igual no concuerdo con lo que está diciendo ese muchacho en la radio así que sigan así no cambien por nada saludos desde Quilmes bueno muchas gracias y a todos gracias por participar Héctor mi señora tuvo un evento paranormal ella cuenta que fue de visita al cementerio de Morón con su mamá la cosa es que ellas se perdieron en el cementerio y estaban buscando la salida entonces apareció una joven de unos 15 años le preguntaron si ella sabía donde estaba la salida ella le indica el camino que lo llevó a los nichos donde la volvieron a encontrar les señaló otra dirección cuando por fin encontraron la puerta antes de llegar la chica estaba ahí o sea era imposible que se moviera tan rápido y después se fue caminando otra vez para el cementerio a todo esto ya era el horario de salida la verdad es que no saben si era una chica o un fantasma quien habla por teléfono hola buenas noches hola buenas noches mi nombre es Luis de Tucumán hola Luis bienvenido te escuchamos es primera vez que llamo muchas gracias siempre escuchamos el programa con mi hija de 12 años y bueno estábamos escuchando varios oyentes que hablaban que le hacen brujería o que le puedan hacer brujería en distancia entonces una pregunta para el doctor lajera si era en caso de que te suceda como te das cuenta de que te hicieron algún trabajo y como se puede solucionar bueno ahora se lo planteo Antonio te mando un abrazo muchas gracias un saludo saludo a mi hija también gracias saludo para toda la familia que nos escucha para Antonio saben que vuelve el viernes vamos a guardar estas preguntas las tomamos nota para trasladárselas a Antonio en el consultorio del viernes si ustedes quieren mandar sus audios para Antonio Las Heras ya saben 11 27841073 y digan esto es una consulta para el maestro Las Heras para Antonio y ya separamos el audio para el próximo viernes Héctor muy buenas noches mi nombre es Bárbara ahora estoy viviendo en Buenos Aires ahora que ya pasaron varios años voy a contar una historia que me pasó en Formosa estaba alquilando un departamento en ese momento estaba yendo a la universidad bueno ya iba alquilando un año pero alquilaba arriba después la dueña iba a hacer una refacción y me tuve que mudar me tuve que mudar abajo y en ese entonces empezaron a pasar cosas en el lugar estábamos con mi novio ahí y ocurrían cosas extrañas estábamos en la pieza y se escuchaban ruidos en la cocina ahí vamos a ver y había manchas de sangre arriba de la mesa después había manchas raras en el baño también se escuchaban ruidos por la noche al costado donde daba la escalera ¿Cómo estás querido? del departamento de arriba una noche aparecieron unas llaves colgadas por el techo eran unas llaves muy viejas también a veces cuando me iba a los fines de semana a visitar a mis viejos dejaba todo cerrado y cuando volvía estaban los candados rotos cosas paranormales ¿Quién habla por teléfono? hola te hablamos acá de la unidad 48 yo soy el Tano estoy con Carlito ¿qué haces Tano? sí mandaste un audio y saliste al aire loco sí salimos nos pusimos re contentos estábamos con Carlito y bueno yo te digo de verdad nosotros vimos muchas cosas llevo muchos años pará porque se entrecortó ¿qué me dijiste? que ahora te presento a Carlito Carlito mi compañero que tiene muchas historias para contarte dale dale pasame bien bien por suerte pasame con Carlito estamos en vivo hola buenas noches ¿qué haces Carlos? ¿cómo andas loco? ¿todo bien? bien bien aquí estamos bueno escuchame vos ¿hace cuánto estás detenido? le hago pasar a contar contame 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 la experiencia yo tenía 14 años yo soy de Barrio Bajo toda mi familia era laburadora todo soy de zona de Tire al Tire zona norte y bueno aquí ya había estaba laburando un artillero artillero en Zucati se dice estaba subiendo hacia hacia una escalera que se encontraba una oficina y yo me tiré a dormir ahí en la oficina en un igual que había rollo ahí de lana de vidrio bueno cierro la cierro la puerta dejo la ventana ahí eran como las 11 12 la madrugada la noche abajo me gritaban y golpeaban ¿entiendes? pero hablando llamándome por mi nombre bajo bajo nada cuando voy subo de nuevo y se me puso todo pierde la llena porque sentía presencia en esa presencia vuelvo cuando ya voy a mire me estoy acordando y ya me está medio que viste como volviendo y bueno cuando llego llego hacia el lugar que estaba yo encima era grano de vuelta y como que me asusté y bajé y ¿entiendes? y empecé a caminar ahí con un palo entabas ¿entiendes? por una cosa que una cosa que era con una copeta y bueno cuando es para el lado del del aserradero que están todas las máquinas se prende una máquina ya estoy regresando a vuelta al mismo lugar estaba desenchufada la máquina que raro yo me metí en un velero me metí en un velero y en ese velero teníamos una música que estábamos laburando hace mañana temprana que quedó ahí cuando me meto para adentro me estaban golpeando con una masa era la masa para hacer el calafate ¿no? con esa masa de madera golpeándome el casco dios bueno en ese lugar yo salgo me quedo en el varadero en los varales al costado del río empiezo a prender una fogata dejo prendida una luz y allá de esa luz se veía una sombra pero se apagó se apagó y bueno esa es mi historia de que de que sucedía algo pero había algo que encima había un barco que lo estábamos restaurando que el dueño se ahorcó de ahí y vos cada vez que vos estabas laburando en el barco corte que se sentía una presencia viste pero cuando algo pasa por al lado tuyo y te quedas corte que se te levanta y te quedas medio una presencia así gracias Carlito por contarlo gracias por contarlo loco te mando un abrazo eso fue mi historia bueno te mando un abrazo grande gracias por contarlo había un problema no se escuchaba bien estamos en vivo una vez una vez una vez estando una vez estando en la terraza de un amigo él había prendido fuego para hacer un asado en la medianera había un arpa como no estaba muy canchero en el asunto prendió fuego con querosera en el disco para después pasarlo a la parrilla y se fue a poner la mesa para comer en planta baja con una amiga nos quedamos en la parte de arriba de la escalera al rato empezamos a escuchar sonar el arpa nos quedamos duras porque no había nadie más miramos para el lado del arpa y vimos que cerca del disco había una garrafa y unas sábanas colgadas y detrás una mano negra que se asomaba Héctor soy Omar de Montegrande esto que te voy a contar pasó el 24 de enero alrededor de las 8 y media de la noche y mi hija concurre a la iglesia universal de Montegrande pertenece al grupo de jóvenes de la iglesia el lunes no pudo ir a la iglesia y entonces en el grupo de whatsapp del grupo de jóvenes contaron que llegó ese mismo día una mujer que se quiso suicidar en la estación de tren y la mujer contó que cuando se estaba por tirar un muchacho la tomó del brazo y le impidió que se tirara el muchacho no quiso ir con ella llegó hasta la puerta de la iglesia y este muchacho le dijo entra acá que te van a ayudar y en el momento en que la mujer mira para la puerta de la iglesia y vuelve a mirar el muchacho ya no estaba más había desaparecido todo pasó frente al pastor creer o reventar sabemos que era un ángel buenas noches soy Claudio de Escobar con respecto a a lo que me pasa a mí es que cuando va a fallecer alguna persona siempre tengo la sensación de que algo va a pasar ese día me ha pasado con mi madre me ha pasado con un tío mío me ha pasado con varios familiares como que algo va a pasar durante ese día siento como un frío una cosa rara como que cambia el clima no sé no lo puedo explicar y lo más loco que me pasó fue cuando falleció Rafael Acarra esa mañana me desperté toda la mañana escuchando en mi mente la canción 03 03 4 5 6 y me retumbaba con un eco raro y al mediodía escuché la noticia de que había fallecido y otra vez a fin de este año estaba mirando un programa especial en la TV española y le dije estaba acostado yo por dormir la siesta y le digo gracias Rafaela por orientarme a este programa me acosté y la tele se prendió sola nuevamente no sé si es una habilidad o qué pero quería contarlo esa comunicación como que algo va a pasar siempre la he tenido gracias gracias a vos en la vuelta al cumpleaños de un primo vi un niño fantasma todo comenzó cuando estaba sentado y un poco aburrido de repente vi un nene afuera parecía de la calle mal vestido parecía que no se bañaba hacía días lo llamo con la mano le pregunto a mi tía si le puedo invitar a pasar ella me dice que sí cuando me voy hacia donde estaba el chico ya no estaba más pensé que se había escondido por vergüenza en ese momento tenía que revelar las fotos para poder verlas y todas tenían que salir bien porque si una fallaba no había vuelta atrás y había que esperar cuestión que a los días mi tía me dice que vaya a buscar las fotos ya reveladas me pongo a revisar las fotos y veo un detalle difícil de pasar por alto el chico que vi el día del cumpleaños estaba justo antes de pinchar la piñata le pregunté a mi tía si se acuerda lo raro es que ahora estaba al lado de la piñata y sonriendo cuando mi tía y yo fuimos a la casa de mi otra tía la menor nos quedamos horrorizadas al ver las fotos porque el chico ahora estaba de espaldas y de reojo mirando a la cámara con una seriedad terrible cuando volvimos a la casa de mi tía ella me pidió que rompiera la foto y que la queme que la entierre que la desaparezca de vez en cuando cuento esta historia porque ya nadie me cree esto pasó hace 27 años y nunca más encontré al chico de la foto mi historia es real hola Héctor que tal soy Diego de Campana te llamé hablamos el otro día como te decía tengo muchas historias para contar y nada con el correr de los días te voy a ir contando nada otra cosa Héctor que me pasó no sé si te acordás de esa vuelta que nevó bueno ese día a la noche me acuerdo que estábamos comiendo y nada salgo para afuera para ver el tema de la nieve que yo había terminado de comer y salía afuera y por allá veo Héctor que se acerca algo redondo grandísimo y te juro por mi hijo que era un platillo volador se paró bien arriba de mi casa y vos sabés que hacía mientras giraba muchas luces Héctor todos los colores todos los colores fue algo hermoso y vos sabés que mientras giraba hacía todas las luces era no sé como un arbolito de navidad pero era impresionante verlo y nada llevamos a mi familia salen todas afuera y lo ven todo Héctor y en eso de segundo empieza a ir para arriba empieza a ir para arriba arriba y se perdió y era un platillo volador es una cosa impresionante Héctor te juro que no sé mira no sé cómo explicártelo fue algo hermoso por el tema digamos de verlo así de ver tantos colores y todo era algo grandísimo no sé cuánto medía pero era algo grandísimo más grande que una casa imaginate y nada eso fue en el en el tiempo ese que había nevado que fueron hace muchos años atrás así que nada esa otra es mi historia Héctor abrazo grande la radio está muy buena y nada te estoy escuchando para el laburo estoy de de 2 a 11 de la noche así que estoy acá firme escuchándote abrazo Héctor esta noche escuchas voces aunque estés solo estás en la noche paranormal hasta la medianoche Héctor Rosy en la pop 101 5 hasta la medianoche escuchás a Héctor Rosy en la pop 101 5 ¿qué haces Héctor? buenas noches ¿cómo estás? nada te mandaba este audio para contarte lo que pasa en mi casa en resumidas cuentas todas las noches mi perra que duerme con nosotros en la habitación tipo 2 3 de la mañana se pone a ladrar asustada hacia la puerta de la entrada de la casa digamos sin bajarse de la cama o sea como con miedo a lo que hay ahí ha pasado que bueno el marido de mi abuela es un banda no conozco mucho la religión no sé cómo funciona así que no juzgo ni critico pero él dice que nos manda un espíritu para que nos cuide todas las noches tanto a mi abuela como a mí y a mi pareja que vivimos todos en el mismo terreno digamos y nada todas las noches mi perra ladrando y la otra noche yo me desperté y cuando vi hacia la ventana vi a una señora una chica digamos de pelo negro labios negros mirándome y riéndose como que se reía de mí nada eso es lo que sucede en mi casa te mando un abrazo enorme y te diría que la radio está buena pero la verdad que a veces la paso muy mal yendo por la ruta en la noche solo y escuchando historias la paso fatal un abrazo enorme Héctor ¿qué tal? buenas noches me llamo Adrián Blanco trabajo acá en la policía de la ciudad bueno quería comentarle lo que me pasó la otra noche después de varias horas de que estaba trabajando bueno estaba yendo a mi casa me acerco a la parada del colectivo y me aparece una señora con vestido rojo canosa y bueno unos zapatos rojos tenía y hablábamos no cosas de nada de otro mundo sino que me comentaba de su vida y bueno así esperando el colectivo cuando llega el colectivo estaba ahí al lado mío miro el colectivo cuando abré la puerta voy a darle lugar a la señora que suba primero y de repente no había nadie le pregunto al colectivero digo no sabe para dónde se fue la señora y la verdad que no yo no había nadie y bueno pasó así la verdad que bueno nada me asusté mucho y el colectivo me dijo que esa señora siempre le aparece a los pasajeros cuando están esperando el colectivo y que de repente le desaparece pero bueno paso seguido acá en mi saludo muy buenas noches Héctor te llamo mi nombre es Pedro Acosta hace en el 2005 yo estuve trabajando en un en la ruta 36 en las alturas kilómetro 83 como que en esa época se usaba mucho ahí como energía eléctrica el grupo eléctrógeno llovía era noche de invierno y había un había un galpón largo largo que tenía un alero también que ahí se ponía todos todas las maquinarias de arados tractores sembradoras demás cosas y había una una caseta rodante que ahí dormíamos con un compañero de trabajo que se llamaba Gabriel año 2005 él viajó el sábado a José León Suárez pensando que a la medianoche volvía y me tocaba y estaba yo durmiendo a medianoche oscuro oscuro sentí que me tocaba por la ventanita era una ventanita chiquita que como especie de la ventanita del baño y me levanté la corrí por todas las casetas y no vi a nadie Gabriel Gabriel decía yo corría detrás de las de la caseta rodante alumbré por todos lados con la linterna y nada al día siguiente él apareció a las 11 de la mañana se bajó un día lunes el colectivo ahí supe que no era no era Gabriel el compañero de trabajo que me tocaba que me acariciaba la espalda en la oscuridad seguimos usando numeral de 2024 pop radio numeral de 2024 pop radio señoras y señores yo los invito a todos a escribir en vivo y en twitter ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral de 2024 pop radio ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno de este super miércoles 26 de enero del 2022 numeral de 2024 pop radio suban el volumen historia central estreno en el aire esta es la historia real de el árbol de la muerte en primera persona mi nombre es gerardo y vivo en ciudad del este república del paraguay me vine a vivir aquí hace 20 años desde longjams en la zona sur del conurbano bonaerense mi madre emigró a argentina pero el resto de la familia quedó allá y a mí sinceramente no me estaba yendo bien durante la última época al principio alquilé una casita cerca de la familia y me dediqué a pasar cosas en la triple frontera tanto a Foz de Iguazú como a Puerto Iguazú después enganché trabajo con otro argentino y hacíamos recorridas turísticas tanto allá como en Ciudad del Este como les contaba esa época era puro trabajo y nada de vida hasta que logré hacerme un piso de dinero para poder disfrutar un poco más emigrar es muy difícil hoy la comprendo más a mi madre ni siquiera salía a un bar a tomar una cerveza en esa época aunque nunca faltaba la turista que venía de vacaciones sola o con amigos y amigas y le atraía la desfachatez argentino paraguaya dos años después de haber llegado a Ciudad del Este ocurrió una terrible fatalidad mi abuelo Saturnino murió en su casa de un infarto tras velarlo mis tías me aconsejaron mudarme allí ya que no tendría que pagar alquiler y de paso la cuidaba de caerse abajo vieron lo que ocurre con las casas cuando quedan solas es como si fuesen perdiendo vida como si muriesen poco a poco más todavía si esa casa es vieja como era en este caso dos meses después ya estaba instalado ahí lo que más me extrañó de todo era que todas las plantas estaban secas absolutamente todas hasta un cactus altísimo que ni siquiera necesitaba cuidado la saqué una a una lo único que había sobrevivido era un ombú bien grandote que de lo viejo que sería parecía estar desde la época de la guerra de la triple alianza poco a poco fui plantando en el patio aquel bastante grande por cierto diversas plantas pero ninguna duraba más de un mes pensarán que tal vez no las cuidaba o que era la tierra pero no era así las regaba les daba el sol y las casas de alrededor tenían la misma tierra y sin embargo no les pasaba lo mismo que a mí tenían todo florecido me cansé entonces de tanta planta y dejé que solamente el ombú estuviera allí imponente y antiguo como la mismísima humanidad pocos meses después pasé por la puerta de una veterinaria que tenía un cartel en el que ofrecían en adopción gatos y perros callejeros ingresé a preguntar y me dijeron que si era capaz de cuidarlos bien podía llevarlos me llevé conmigo un gato y dos perros todos mestizos estaba feliz de tenerlos conmigo los llamé camarada al gato no me pregunten por qué pero ese gato tenía cara de ruso y negro y manchas a los perros la felicidad que tenían en esa casa con un patio gigante para ellos tres no tenía nombre yo seguía con mi trabajo no aflojaba por suerte seguía en sociedad con este argentino que vivía en Foz y se nos había sumado otro que estaba en Puerto Iguazú movíamos gente de una frontera a la otra y cada uno tenía asegurada por decirlo de cierta manera su zona Andrés no se movería de Brasil Juan tampoco de Argentina y yo mantendría Paraguay eran nuestras zonas y no funcionaba bien así a los 15 días de haber adoptado a los perros y el gato Andrés me mandó un mensaje de texto recuerden que aún no existía el Whatsapp diciéndome que quería encontrarse conmigo en la frontera que tenía algo para darme no sospeché que fuera algo raro el tipo sería una torrante pero una torrante legal no se iba a ensuciar las manos con otras cosas fui a encontrarme con él y bajó de la camioneta algo de un metro de altura y medio metro de diámetro cubierto por una sábana cuídalo bien Gerardo es un regalo por el trabajo en conjunto me dijo cuando moví un poco la sábana no podía creerlo era un loro hermoso le agradecí y recordamos aquella línea de la película de los Exterminators en la que Franchella llamaba a una mujer interpretada por Paolo el Roquero como el lindo loro lo que era repetido por el famoso McClane en tono de elogio no pregunten por qué nos acordamos de eso la década de los 90 nos quemó la cabeza a varios no sabía cómo agradecerle a Andrés siempre me gustaron los loros desde chico había querido uno pero nunca había podido tenerlo lo llevé a la veterinaria para que lo revisaran para evitar cualquier problema y lo encontraron sano me recomendaron cómo alimentarlo y protegerlo algo que me vino bárbaro porque no tenía ni la más remota idea lo llevé a casa y los otros tres andaban con curiosidad no dejaban de mirarlo dos semanas después pasó algo horrible yo me fui a dormir tras un día de trabajo larguísimo les di de comer al gato los perros y me metí en la cama los tres dormían dentro de la casa nunca se sabe si algún mal vecino quiere hacerle daño a uno dañando también a las mascotas al despertar camarada negro y manchas estaban muertos pero no era cualquier muerte no sé qué les habrá pasado pero los tres estaban secos casi momificados tan secos como un pedazo de leña lloré como loco me había encariñado muchísimo con los tres los perros estaban echados en sus mantas como si estuvieran durmiendo el gato camarada también había muerto como si fuese durante el sueño arriba de su sillón preferido los enterré en un rincón del patio alejado del hombú que estaba en el medio y como pude me fui a trabajar algo que noté en el camino al trabajo fue que yo siempre recordé sueños y pesadillas pero desde que vivía en aquella casa de mi abuelo nunca había podido recordar nada pero las dos semanas siguientes sí que fueron activas miren yo nunca le tuve miedo a los muertos ni me pasaron cosas raras me crié en Longchamps tenía otras cosas más terrenales de las cuales preocuparme pero cada noche ahora estaba poblada de pesadillas o lo que creía pesadillas todas absolutamente todas las noches algo me aterraba en sueños y despertaba en plena madrugada al principio pensé que era por las pesadillas pero podía ver en mi dormitorio sombras no cualquier sombra eran sombras humanoides que frente a mí se movían y me miraban sin ojos que yo pudiera ver por la ventana que daba al patio y nunca cerraba por la persiana podía ver a un bugo blanco que me miraba directamente a mí para luego escapar volando mi trabajo cada día estaba siendo más afectado tuve que contratar un par de guías de turismo para que me ayudaran porque no podía hacer bien mi trabajo creía estar enloqueciendo poco a poco paso a paso cuando pasaron dos semanas de la muerte de mis perros y mi gato volvió a ocurrir lo extraño volví de trabajar y me disponía a darle de comer al loro que en mi poca imaginación lo llamé Lorenzo cuando vi mi otro gran golpe el loro estaba caído en su jaula inerte y sin vida como camarada negro y manchas también estaba totalmente reseco como momificado como si años de sequedad hubieran pasado para él y no unas horas desde que lo había dejado de ver qué me estaba pasando qué le pasaba a la casa las plantas se secaban mis mascotas morían resecas y sólo aquel hombú gigantesco y añejo era lo que vivía allí como yo acaso me pasaría a mí también se me aparecían sombras en la noche aquel búho blanco me observaba cada vez sería el paso previo el de la locura antes de morir reseco en aquella vieja casona daba vueltas por la casa desesperado pensando en qué podría ser pensé que algo en la tierra debía estar mal que tal vez había algún hongo que causara todo esto agarré una pala y decidí hacer pozos en el patio para ver si algo había allí que me pudiera dar una respuesta dejé el lugar como un campo minado cuyas cargas habían explotado no había huecos sin cavar salvo alrededor del hombú lo vi y un odio profundo me llenó fui y empecé a cavar alrededor lo que encontré fue atroz un muñeco tallado en una madera reseca y con pelo que indudablemente era humano estaba enterrado junto al hombú del lado que daba la casa qué clase de monstruosidad era esta llamé a la tía que me había recomendado que me mudara a aquella casa eran las 3 de la mañana pero no me importaba le pregunté qué era aquel muñeco qué oscura historia tenía esa casa ay Gerardito tira eso ya mismo es más si podés qué malo no pensé que pudiera afectarte a vos creí que todo se acabaría con el fallecimiento de tu abuelo él no era simplemente un jubilado él era curandero todos acudían a él porque tenía magia blanca en la sangre vos también la debes tener esto se hereda estos tipos de muñecos me explicó son para ocasionarle daño a todo lo que viva allí excepto a lo que le da vida al muñeco claro a tu abuelo y a nosotros no puede hacernos daño tenemos magia blanca en nuestras venas me dijiste que estaba junto al ombú eso es lo que daría poder al muñeco el ombú es poderoso el ombú es real le corté el teléfono y me llevé esa porquería junto al ombú lo rocié con alcohol al muñeco y al árbol ardieron toda la noche y rechacé la ayuda de los bomberos que algún vecino entrometido llamó ahora todo está bien ahora todo terminó desde el momento en el que yo pude matar a el árbol de la muerte esta historia es real es real la noche paranormal escuchar para creer hasta la medianoche Héctor Rossi en la pop 101 5 son buenísimas historias en primera persona para hablar en vivo la palabra vivo dos puntos el título de tu historia al whatsapp paranormal que es el 11 27 84 1073 la palabra vivo dos puntos el título de la historia al whatsapp paranormal 11 27 84 1073 quien habla en vivo hola buenas noches hola buenas noches como va Gerson bien nombre raro como te llamas bíblico Gerson Gerson bienvenido Gerson te escucho escuchamos tu historia bueno primero soy de un pueblito bien al sur de Córdoba casi limitando con Santa Fe un día en el colegio nos llegó una invitación de parte de Córdoba capital para dar una ver una hacer tipo una excursión conocer diferentes lugares todo eso con mis compañeros obviamente todo ilusionado dijeron que sí el colegio que sí que se podía viajar viajamos conocimos varios museos de fotografía de arte y entre eso el último día eran dos días el último día nos querían nos dijeron que nos iban a llevar a un a un ex centro clandestino llamaba La Perla si bueno fuimos a este lugar nos mostraron primero el museo donde había fotos e historias de gente que pasó por La Perla que de algunos sí se sabía el paradero se pudo salir librado de esto viste este momento también que pasó por la Argentina todo y otros que no entonces estaban todas las historias ahí bueno leímos un par algunos nos tocaban mucho porque había gente chica también no unos siete años sino hasta gente de dieciséis diecisiete sí bueno nos dijeron para ver el salón grande que si se busca ex centro clandestino La Perla se va a encontrar fotos el lugar donde está el piso rojo cuando entramos ahí primero lo primero que se sintió fue un clima de tristeza muy pesado y mucha tristeza se sentía en el lugar fue reformado le preguntamos al hombre que nos daba la excursión nos dijo que fue reformado eso para que después se use por parte de los militares en uno de los tipo casillero me acuerdo que vi una fotito de una chica estaba extremadamente delgada con un vestido y atrás tenía una carta escrita hacia los padres que los quería mucho que los iba a extrañar siempre y que ojalá en algún momento los pudiera ver bueno seguimos visitando vimos los baños nos mostraron donde estaban las oficinas donde torturaban la gente todo y en un momento uno de mis compañeros se aparta un poquitito del grupo y se saca una foto frente a un ventanal espejado si vos te acercabas al ventanal mirabas para adentro y era una pieza chiquitita bueno le preguntamos al hombre que era eso que estaba ahí porque tenía una distinción pero no la encontrábamos en ningún lado y nos dice el hombre que esa era la sala de tortura ahí había una camilla de chapa tiraban agua y torturaban con electricidad resulta que vemos la foto ahí mismo donde estábamos del chico y atrás se ven una cantidad enorme de caras como si fueran humo de caras de cuerpos toda de persona con la cara larga cara triste bueno obviamente la mayoría nos asustamos con un compañero a mi siempre me gustó todo lo que es paranormal terror un friki típico un friki y quería saber si podía entrar nos dijeron que no pero al lado había una puerta una reja y se podía ver para adentro claramente vimos lo que era la habitación pero no nos dejaron entrar se sentía ahí el clima muy 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 pesado no de tristeza pero muy pesado le empezamos a preguntar al hombre que qué pasaba con ese lugar en la noche obviamente nosotros ya salíamos de ahí nos subíamos al colectivo y volvíamos para el pueblo y nos dijo que de noche no se queda nadie más que un cuidador porque se escuchan ruidos se escuchan voces se ve gente caminando por ahí le preguntaban por los cuerpos de la gente que había puesto ahí nos dijo que los cuerpos habían sido enterrados hoy mismo por gente que los vio que siempre se acordaba la gente que sobrevió esto del camino de piedritas porque había un camino de piedritas que te dejaban justo en la puerta donde metían a las personas a convivir prácticamente y que los cuerpos los enterraban ahí nomás afuera de la sala de tortura y que cuando se hicieron las investigaciones todo no había nada y nos contaba el hombre que dicen las malas lenguas digamos todos esos cuerpos fueron los huesos triturados o quemados para que no no los puedan encontrar estos que barba después de estas historias así esta que nos pasó justo con todos los compañeros casi terminando el secundario y tengo un montón más en cuanto a mí a mi familia mi familia es evangélica siempre fue nosotros ya con mi vieja y bueno mi viejo están separados los dos que también se conocieron ahí ya no practicamos más el evangelismo hace ya mucho tiempo pero mi abuelo sí mi abuelo es pastor resulta que una noche yo estaba estudiando tenía que rendir química tenía que sacarla como sea y justo empiezo a escuchar tipo dos de la mañana que caminaba gente arriba del techo y digo los gatos miro abajo a la mesa ambos durmiendo en sillas y digo bueno entonces no son los gatos seguí estudiando no leí bolillas puede haber sido algún otro animal de acá cerca de los vecinos o algo no leí pelota sigo estudiando pasaron no sé para mí fueron cuatro horas pero deben haber pasado 15 minutos y empezaron a correr al lado de la ventana del comedor nosotros el frente de mi casa del patio de mi abuela y digo bueno la perra salgo fuera la perra durmiendo al lado de la puerta le digo Keila Keila perra vieja no me escuchaba y digo bueno salgo afuera miro nada veo que sale mi abuelo de la casa de él para el patio pasó y le digo ¿qué pasa abuelo? no, nada hijo dice anda a dormir se fue a dormir yo seguí estudiando miro para afuera tengo la ventana tiene un mosquitero del lado de afuera y se ve como si hubiera una cara plasmada en el mosquitero uy Dios un cagazo bajo la persiana 5 de la mañana a las 8 tiene que ir a rendir me voy a dormir me levanto voy rindo apruebo vengo acá contento le cuento todo a mi vieja y me dice ¿qué pasó anoche? y le digo ¿por qué? porque te escuchaba hijo dice que saliste entraste que hablabas en voz alta le digo estaba estudiando pero mirá pasó esto esto lo comenté y me dice anda fíjate hablar con tu abuelo porque a él le pasó algo parecido voy a hablar con mi abuelo le digo no, no ¿qué pasó anoche que saliste? dice no nada particular mirá hijo le digo no porque mirá te comento le cuento lo que me había pasado a mí y me dice bueno ya que a vos también te pasó algo te cuento yo él a la noche no podía dormir sentía que lo ahorcaban se levanta empieza a orar por toda la casa va y se sienta directamente en el comedor él tiene silla en una punta y dos a los costados en la otra punta nada y cuando se sienta ve todas las sillas movidas como si hubiera gente sentada sí y empieza a mirar la parte donde te sentás de la silla el almohadoncito y había caras marcadas también caras dios salió empezó a reprender y cuando sale afuera mira y para el patio mío ve un montón de sombras negras corriendo y caminando para todos lados y me ve a mí ahí y por eso me dice que me vaya a dormir y yo le digo pero bueno yo escuché que pasó eso y después no sentí más nada hasta que me levanté y me fui a revivir no tenía ni idea que vos habías visto todo esto igual no te preocupes hijo vamos a ver qué va pasando más adelante no pasó más nada que eso por suerte pero el cagazo del móvil y qué te parece che gracias buenísimas tus historias loco te mando un gran abrazo un abrazo muchas gracias por escucharme y si puedo más adelante te voy a estar mandando por whatsapp muchas más que tengo y de mis viejos también que son espectaculares las esperamos un abrazo un abrazo buen programa chau chau qué bueno qué buenas historias para el final últimos minutos antes de llegar a las 12 de la noche de este super miércoles 26 de enero del 2022 si querés aprovechar los últimos minutos para hablar en vivo conmigo la palabra vivo dos puntos el título de tu historia al 11 27 84 1073 son los últimos minutos hola Héctor mi nombre es Carlos soy de la provincia de Río Negro quería contarte que cuando tenía 17 años estaba durmiendo y soñaba que a mi vecina se le estaba incendiando la casa que llegaban los camiones de bomberos que todos mis vecinos salían corriendo a tratar de ayudar a apagar el incendio mi mamá me decía que me quede con mi hermanita de dos años mientras ella iba a ayudar y yo en el sueño me acercaba a la calle y veía como se prendía fuego la casa de mi vecina bueno después de esto me despierto me pongo a desayunar me pongo a desayunar y a la hora que pasa todo ese tiempo a la hora más o menos de ya estar despierto empiezan a llegar los camiones de bomberos camioneta mis vecinos corriendo todos salimos a la calle y se le estaba prendiendo fuego a mi vecina a la casa era algo muy loco y bueno yo quedé como no sabía si decirle a mi mamá o contarle que yo la había soñado pero bueno fue algo muy loco muchas gracias la radio está muy buena Héctor Rosy en la pop 101.5 Héctor yo me llamo Victoria y tengo 13 años me gustaría contarte algo que me pasó de chica cuando tenía 8 vivíamos en una casa chiquita con mamá y mi hermana yo como no estaba acostumbrada a dormir sola dormía con mi mamá mi hermana tenía su propia cama al lado de la de mi madre una noche cuando nos íbamos a dormir mi mamá apagaba todas las luces no había ni un poco de luz yo no podía dormir porque se escuchaban ruidos extraños venían de la cocina me daba miedo no abría los ojos igual escuchaba ruidos esa vez me atreví abrí mis ojos y vi que en la cocina parada estaba una mujer a la que no se le veía la cara porque estaba oscuro pero tenía el pelo largo y un sombrero estaba bien vestida me señalaba y con la mente como con telepatía me dijo que íbamos a morir yo quería despertar a mi mamá pero mi mamá no me escuchaba tampoco mi hermana pegué un grito mi madre se despertó fue a encender la luz pero cuando prendió la luz esa mujer ya no estaba hasta el día de hoy me sigo preguntando ¿qué será aquello que vi esa noche? ¿qué tal gente? muy buenas noches soy Freddy de Moreno y quería comentarles que hace más o menos unos seis meses atrás yo tengo una nena de 13 años y se levanta a la madrugada a hacer río a comer se levanta y bueno estábamos con la madre medio castigándola bueno eran las dos o tres de la mañana y veo una tengo yo no puedo dormir con la puerta cerrada del todo de la pieza y en la parte de donde va la bisagra que queda una luz un dedo de luz veo que pasa una sombra y dije esta es mi hija que se está levantando a hacer río entonces me levanto despacito porque vi que no volvía a pasar abro la puerta y me voy yo tengo una casa muy chica dos habitaciones baño cocina y comedor ya se acabó y me voy al comedor y no encontraba no estaba me voy a la cocina no estaba me voy al fondo de mi casa la puerta estaba cerrada con llave de adentro y nada me agarró un escalofrío me voy a la pieza estaba durmiendo me vuelvo a acostar cuando me estaba enciendo el sueño abro los ojos y veo la misma sombra como que estaría atrás de la puerta mirándome y bueno la verdad me tapé la cabeza recé un padre nuestro y me acosté me dormí no podía dormir pero bueno eso fue lo que me ha pasado una sombra toda negra se veía que tenía el pelo largo pero no vi la cara no vi los pies no vi nada eso es lo que me ha pasado y también un comentario para el muchacho que decía cómo tenían que manejar la radio yo creo que hay que preguntarle a él cómo si tienen una radio y cómo la manejan creo que ustedes van bien por donde van y es cierto sobre prestar atención sobre los niños que a veces inconscientemente piden auxilio por ciertas cosas que le pasan y está bueno que lo implementen y dejen que pase esto en el programa gente muchísimas gracias por por escuchar y bueno mucha suerte para todos historias reales contadas en primera persona la noche paranormal bueno mucha gente contando historias y sobre todo hablando de lo que pasaba antes de ayer con el amigo que recomendaba hacer algunos cambios del programa no bueno en general la gente piensa como nosotros menos mal menos mal que la mayoría piensa como nosotros chicos y chicas si les parece bien ya llegando a la recta final antes de las 12 de la noche en la argentina de este miércoles yo les propongo con estas historias salir del clima paranormal hay sucesos que no podes explicar pero si contar mandanos tu historia por whatsapp 11 2784 1073 la noche paranormal héctor llegamos 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 a las 12 acá llegamos a las 12 de la noche saludos héctor querido llegamos a las 12 de la noche como todos los días vamos héctor rocio paranormal paranormal dale que llegamos a las 12 de la noche contestale que estudias radio paranormal que escuchas radio paranormal todos los días de 20 a 24 un abrazo héctor excelente loco si te llaman de cantar y bope o te mandan la encuesta por mail tenes que responder que de lunes a viernes de 20 a 24 escuchas pop 115 de lunes a viernes de 8 a 12 de la noche escuchas la pop héctor llegamos a las 12 bien loquito hola héctor llegamos a las 12 soy juan de lomas paranormal dale loquito dale que nos vamos aguante heavy metal aguante guachín el rock and roll paranormal 11 27 84 1073 quien llegó a las 12 de la noche con nosotros mandame un video o mandame un audio 11 27 84 1073 jorgito patrullero llegó hasta las 12 te acompaño entonces paramos excelente loquito llegamos a las 12 nosotros también desde campana vamos campana hermoso programa llegamos a las 12 excelente hola héctor hola héctor llegamos a las 12 llegamos a las 12 siempre te escuchamos muy bien loquito hola patrick y me pedazino y gustavo te escuchamos hace poco bien sabes que se nos bajaba la radio mi hija iba y la subía de vuelta se nos bajaba la radio mi hija iba y la subía muy buena tu programa gracias che nos ayudan un montón si comparten si le cuentan a todo el mundo de lunes a viernes de 20 a 24 escuchan la pop escucha el programa completo lo dejamos colgado en mi canal de youtube en héctor locutor si queres hacer maratón de la noche paranormal metete en héctor locutor héctor locutor en youtube apesta el botón de suscripción es gratis y podes escuchar la noche paranormal cuando quieras suscribite a mi canal de youtube a héctor locutor metete ahora en youtube héctor locutor y escucha el programa todas las veces que quieras siganos usando el hashtag numeral de 20 a 24 pop radio numeral de 20 a 24 pop radio mauro campagnolo querido llegamos hasta acá loquito chau nos vemos mañana estuvo mauro en la puesta al aire de pop radio un abrazo alejo que está de vacaciones estuvo noel padrón todo loco Gracias. 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 Gracias.